ahí está un poquito de volumen ahí está listo hoy está el equipo de blacklist está el equipo de r de coquera comenzando este encuentro oje o may venus edward white cat y gusta la gusta luis seguente casi king están en todos los titulares el único que podría entrar es blink el reemplazo de king no de luís perdón tenemos benedetta este es gusta el blacklist blacklist va a apretar va a aplicar a la receta del 2022 en aquella m3 no su estés sello de este equipo de blacklist contra el equipo que has dado sorpresa para ellos sorpresa para mi confirmación de un equipazo brasilero que ahora sí por primera vez creo yo que tenemos chance de que latán se traiga una copa del mundo si lo pierde de r de coquera para yo me voy feliz hermano yo me voy feliz ahí está el equipo brasilero banea acá hay último van para el equipo de blacklist international equipo filipino y esto está a punto comenzar a comenzar ahí está aquí vamos a silenciar el pueblo porque va a venir cada pelotudo a preguntar a qué hora juega quién juega cómo fue con rdq qué torneo es este mejor dejemos los silencios nomás vamos a ver qué pasa ahí está aquí lolita baneada viene luis hoy hoy si vieran lo que estoy viendo hermanos si vieran lo que estoy viendo viejo parece que los brasilero atrajeron presencia femenina sedujeron a la hinchada asiática mamita ahí está beatrix valentina y abusa beatrix agresivo el equipo de brasil sin miedo sin miedo a hablar que le está saliendo muy agresivo bien no estaba yendo a apretar el culo está yendo a jugar está yendo a jugar móvil en este equipo está muy fuerte no me está dejando ciego ya me está encandilando como un auto y encima el letrero se apagó de nuevo carajo lo voy a apagar ese letrero ahi tajati farsa varas puta este este blacklist este blacklist va a salir a apretar el culo como siempre este blanco y sale a apretar el culo nada más como en el 2003 en dos mil tres y dos mil veintidós como en la m3 va a salir a apretar el culo barat este es benedetta su farce carri listo hay caramba hay caramba bueno yo creo que este rrq brasil ya sabe cómo juega blacklist buen pic te digo el atlas para el estes la coladera yu shon atlas tienes una valentina que va a copiar ulti de estes interesante hay que ver de qué está hecho brasil vámonos a la partida muchachos que esto comienza ahora esto comienza ahora musiquita por favor señor director fondo bájale la música de fondo que quede la música de la competencia voy a apagar esa luz se viene la partida muchachos brasil filipinas y esto es lo que el pueblo esperaba y esto es lo que el pueblo quería brasil el equipo latinoamericano haciendo su debut si vale el término ahí está m4 se viene la partida estamos con sonido ambiente perfecto se viene brasil se viene filipinas señores para el primer encuentro de este veo 5 podrá brasil vencer a este monstruo del m3 vamos a verlo viene hati cuida conseguir viene a mi venus empezaron fuerte el equipo de blacklist sacando su alineación característica que le dio la copa del mundo ahí está king el hombre de hara que un reto seja que cuida con oma y venos como molestando a seguen sigo más venos cuida con el luís y su atrás el reto se deja que arriba está junción contra benedita viene hati va a primer gan queo del equipo de blacklist le van a ir a atacar a tecashi saben que tecashi es el motor de este equipo va por tecashi lo petrificaron cuidado mete la peta y lo termina matando viejo tecashi se durmió se confió tecashi rápido gan queo de hati pero velozísimo el gan queo de hati entonces se guin cuida con white se quiere robar jungla no pasa nada viene white me tiene presión valentina también complicada pero may venus error de tecashi viejo dormido la tercera partida contra el equipo ese 11 terminó mal no y aquí otra vez tecashi empezando flojito viejo el motor del equipo de rrq mira white van le mete presión aquí sabe que no tiene ulti retocé de 15 lleva el objetivo retocé de guays atrevido el equipo de guays ahí están los muchachos saben que tienen un estés tienen que aprovechar su early se mete como quiera el equipo de blacklist primera sangre antes del minuto uno que mal por tecashi carri metiendo presión abajo barja y abusa van a tratar bien tecashi no puede hacer nada veneta lo está adoctrinando viene hati rápido gang de la farsa le mete daño a tecashi tiene que volver a base viene king lo va a agarrar a ver saben que ojev es clave ojev también es la clave del equipo de blacklist es su daño supercarri entonces gusta la gusta tiene que farmear rápido cuidadito con el estés viene el atlas otra vez le van a gankear al yuchón la valentina tiene que ir a apoyarlo un poquito va a caer hay abusa ahí viene gustar a gustar viene ojev le van a dejar la tortuga pero no van a matar lo marcó que mete la vuelta que mete la vuelta que porque no entraste muy bien muy bien viejo salió maybenos y cuidado que si le mete la segunda lo mata hay un segundo antes venido maybenos un segundo antes venido maybenos viejo se salvó hay abusa pero por poquito hermano bien dejó la tortuga y fueron por ojev me parece work a mí uno a uno siete a siete igualdad en el marcador bien el ruiz retosé de cuidado con gusta la gusta primera muerte fue ojev bien trabajado retosé el edward a verte casi lo tenemos lo necesitamos despierto a te casi todas nuestras chacras todos nuestros apoyos para el equipo brasilero retosé de quien cuidado con el este se va a meter el war queriendo agarrarlo ahí a la valentina que está con la vuelta y de farsa entonces el 15 ya que va por oma y venuse viene por oma y venus le hace cariñito tiene que salir venía luís era vira jat y se asustó creo que oma y venus y miedo viejo con su este es el hombre del equipo de blacklist metiendo la segunda cuidado benedicta que va a cortar líneas lo propio hace te casi hay que ver cómo se comporta el equipo de blacklist que la primera sangre fuente casi ya es un poco como a ver si a tu mejor hombre lo matan antes del minuto uno como que ya te te pone así nervioso no oma y venus está agarrando los ralentí se gusta la gusta trata de farme al bien ojev cuidado mete la última ojev venatas perfecta mariobra tenía purificar viene al modo farsa la valentina y se murió se murió pero viene joyaús aquí no lo logra matar que pendejo bejo que pendejo tenía purificar puros puris tienen hathi y carrie también se quedó gusta la gusta un error para mi gusto te digo eh valga la redundancia bejo un error para mi gusto de gusta la gusta retocé luís cuidado que le está agarrando el edward vino desde el más allá le está haciendo la grande casi viejo así como te casi ganqueada con esa benedeta apareció aquí abajo edward viejo del más allá apareció bien ilusión para la línea media cuidado con el edward se empieza a juntar oma y venus con el equipo empieza a ver sinergia en el equipo de blacklist van por otras tortugas 3 a 1 14 11 viejo muy superior el equipo de blacklist muy superior el equipo de blacklist viene edward lo está marcando cuidado con seguen lo trataron de agarrar te casi va sale te casi se muere hay abusa se murió king sigue el este el viejo le mete la última y no hay cómo contrarrestar eso hermano no hay cómo contrarrestar con la misma receta del del 2022 la misma receta del m3 mira como no hermano qué pasa con brasil se nos cae a pedazos se nos cae a pedazos brasil blacklist con él en la misma puta receta del 2022 todos sabían que que iba a hacer esto y con la misma receta le está dando a brasil una chocolate adicta 6 a 1 rompe torre que pasó si romperon la torre inferior ahí está seguen cuidado con seguen rato se deja aquí ahí está jeff también metiendo el cariñito viene yujón por arriba va a tratar de defender viene luisito y no es luisito comunica este no comunica nada viejo no está iniciando se está cagando de miedo el rrq esto es miedo cagarse de miedo se llama esto porque yo lo veo a brasil con posibilidades de pelearle este blacklist pero parece que ellos no viene luis lo agarran al edward cariñito salió el edward pero dijo que se enojó aquí no pudo matarlo sale edward sobrevive le rompe en torre te casi que no puede hacer nada su yujón de dos pesos sacó te casi van a romper la línea media muy superior el equipo filipino muy superior esto puede terminar rápido veo un brasil tímido veo un brasil cobarde ahí está el equipo de gustar a gustar veo un brasil con mucho respeto solo por el nombre de blacklist vieron may menos cuidado con hockey retocé en los muchachos 14 segundos para que salga la tortuga la tercera y ya no tiene tres torres del equipo de brasil complicadísimo brasil le quiso jugar de igual a igual sacaron daño pero si vas a sacar daño pero vas a salir sin bolas está difícil no está difícil está complicada la cosa y valentina debería dejar de copiar a farsa debería copiar nomás al estés pero es que si copia al estés no hay daño viene guays cuidado con javi retocé de guays ahí está javi con su farsa van a tratar de poquearlo un poquito a la vitrix de posición a gusta la gusta no la está pasando bien viejo lo pillaron al varas está solito el varas va a tragar algo tragó a te casi lo van a agarrar los reventaron a te casi como un papel no viejo lo hacen parecer equipo de épico pero es que lo hacen parecer a erro que aquí era un equipo de épicos hermano como si nada viejo como si nada lo están adoctrinando al erro coaquira qué pasa hermano se cae a pedazos brasil viene el hayabusa cuidado con el atras retrocede aquí en la primera partida viejo pero ya te da un mal augurio te da un mal augurio ocho casa arriba blacklist en siete minutos de juego a quizás el mejor equipo de américa lo está aplastando como si nada qué miedo a bien en javi cuida con guays ocho minutos de juego 7 a 18 mil de oro el equipo de blacklist retos el edward pero pero tranquilos que es veo 5 vienes ahí ganratos cedido tranquilos que es veo 5 fue un error del equipo de rdq tratar de salir agresivo a este equipo de blacklist vene king está limpiando aquí en cuidado con guays retosé dejaje limpiando ahí está el barras viene javi cuidado con oma y ven los retos el edward viene lo vino va a luisito lagar no viejo trataste de agarrar a las barras de esa manera luisito métamelo a blink hermano lo llevaron de paseo a blink o que retosé javi cuidado con guays hay está seguen hayabusa que está haciendo lo que tiene que hacer un hayabusa limpiando las líneas no le queda más limpiar a más papá y le dicen sigue limpiando ya explotó está complicado benedetta muy lento estás king para limpiar líneas papá muy lento lo de king para limpiar líneas le va a caer el edward lo petrifica ya está muerta retrocede king van por el oro el equipo de blacklist hermano de paseo tutorial donde aumento la dificultad dice blacklist no hay otro equipo sólo está blacklist en cancha no sé si vino el r coaquira no sé si estos brasileros se fueron de fiesta porque eso siempre hacen por algo brasil no gana mundial desde el 2002 no en fútbol por algo mundiales no gana desde el 2002 yo creo que pasa un poquito por la indisciplina que habrán hecho estos brasileros ahí en indonesia vamos a ver qué pasa les mandaron unas chiquillas ahí anda distraeme a los brazucas bienes los por la día medio bienes con hack y el resto se luis mete la vuelta y la valentina modo farsa tratando de aguantar nomás viene luis que todos tienen puri retrocede luis va guay mete presión mira los ejemplos que le pega con toda la línea media que velocidad de ataque que tenía ese objeto hermano el reto seja aquí arriba está guay viene gusta la gusta cuidado con guay viene 6 reto se te casi viene hasta 6 viene gusta la gusta cuidado con te casi muy muy pero muy superior el equipo de blacklist por lo menos en esta partida se lo trajeron a oma y venos por ahí se muere luis como si fuera un papelito hermano es que mira lo que se junta los agarró los agarró te casi a toditos los agarró te casi a toditos pero le falta daño al rr q le falta daño al rr q viene aquí tratan de aguantar empieza a acariciar lo gusta el daño de carrie hermano de gusta la gusta se salvó pero por la gracia de dios hermano mete las bombitas sigue limpiando bajoje mete presión ya está en el nexo lo tiene contra las cuerdas hermano hace lo que quiere el equipo de blacklist a tal punto de que ni siquiera vaquea lo tiene contra las cuerdas al mejor equipo de américa viene king cuidado bajoje lo trata de agarrar le mete la ulti le metió la ulti oma y venus se va a morir 15 murió aquí se muere king lo escupen lo tenía para matarlo pero haya ahí al otro lado tienes a oma y venus 0 0 9 es un equipo que juega tan simple blacklist hermano tan básico el juego de blacklist y mierda que no que no lo estudiaron o qué pedo hermano es súper básico pero efectivo no este es barat si esta madre viejo mierda viene ledo para limpiar arriba bien jaki lord que sale en 35 segundos no es cosa del otro mundo hermano esa alineación carajo ahí está jaki viene wise desde el 2021 que se utiliza estas combos hermano 10 2 45 28 12 mil de oro la partida de culo que le están metiendo a brasil no tiene nombre hermano le están haciendo las colitas brasil ahí está guay viene o may venus también cuidado con jayabuzza retos de luis tecashi está oma y venus un segundo sale lo lo va a hacer con toda confianza tiene 12 mil de oro arriba benedetta va a limpiar líneas no hay como opa lo agarraron a oma y venus y lo matan oma y venus también tiene puri puta puros puris hermano jayabuzza que mete la ulti trata de salir sale viene tecashi se muere no y los agarró yushon eh no lo como desapareció yushon hermano lo que tecashi viene el king el king ay el lores de wise el lores de wise se quiso pasar de pendejo vuelve para atrás vuelve para allá se quiso pasar de vivo king victoria del equipo de blacklist no hay un equipo solo entró uno en cancha no existe el otro muy superior el equipo de blacklist pero muy superior nos devuelve a nuestra realidad la performance que está teniendo blacklist contra este rr coaquira nos devuelve a nuestro mundo nos devuelve a nuestro planeta ahí está luis mete la ulti no agarra a nadie y listo se acaba la partida se acaba la partida porque blacklist lo quiere así porque blacklist lo quiere así porque blacklist lo quiere terminar se lo acaban de llevar a yushon siguen aguantando como como con profesionalismo nada más el equipo brasilero pero ya está victoria del equipo de blacklist no existe otro equipo gente solo hay un equipo en cancha se llama blacklist rrq nunca entró 1 a 0 para blacklist internacional nunca entró a la cancha rrq nunca entró vino rrq yo no lo vi yo no lo vi liberemos al pueblo a ver qué tiene que decir el pueblo viejo mira o my venus ahí tranquilo ni despeinarse ni festeja y si pisi partida de culo de blacklist pero brutal le hicieron la cola al mejor equipo americano si es veo 5 pero hermano te digo yo sea ver esta performance nos devuelve a nuestra realidad muchachos nos están devolviendo a nuestro mundo viejo y lo peor es que es lo peor que todos sabemos a que juega blacklist todos sabemos que iba a jugar así todos sabemos que blacklist iba a jugar así todo el mundo sabe que blacklist iba a jugar así papá se puede se puede dice sin lubricante a ver hay una luz luz de esperanza lo que pasa es que rrq trató de salirle de igual igual o sea trató de salirle de igual igual o sea salió agresivo para mí es un error rrq hasta el equipo más más mierda sabe que estás jugando con blacklist y hay que apretar el culo o sea está bien ya te quisiste pasar de vivo ya te sentiste con confianza ya te la metieron hasta la garganta hermano te la metieron hasta la garganta loco ahora tienes que salir a apretar el culo no queda más apretemos el culo y veamos qué sucede vamos a hacer la encuesta que me había olvidado para la segunda partida muchachos la encuesta ok hay que salir a apretar el culo y listo rrq entregando la cola si salió muy agresivo con una alineación de alto daño que no estamos para ese nivel ya lo he dicho se lo digo al s11 pero pensé que podía rr de cualquiera nos acaban de devolver a nuestra realidad al salgamos a apretar el culo porque si no eres de cualquiera te mandan abajo y te despachan rapidito nomás falco se culió a blaglis y están ardidos el error de blaglis empezó con su mejor alineación si te cash yo confío ánimo cobra yo tengo fe por eso pues allá ya sabemos que no le podemos jugar agresivo a este equipo vamos con vamos a defender vamos a poner el culo no saquemos alineaciones de aguante te casi con movilidad no saquemos alineaciones de aguante muchachos saquemos alineaciones saben jugar no podemos estar jugándoles así agresivo hacernos los rrqs de indonesia somos el rrq brasil primera vez que estamos jugando el mundial la partida la perdieron en la fase de picks sólo era para estudiarlo no estaba bien la alineación de brasil estaba muy bien el problema es que no tiene todavía el trabajo para para someter a un blaglis así que hay que cambiar de estrategia nada más sólo era para estudiarlo está está baneados estés baneado será no creo que sea necesario banearon estés hermano sinceramente no creo todo usa ese bicho faramis vas a dejar libre por banear estés va a sacar de faramis va a sacar matilda es me insú por esa cosa no era atrás porque ya se sabía que se pondrían puris si muy cochinitos no el puri pero es que a ver el atlas les hacía gastar el puri y el yushon tenían que combinar el había una idea de juego que se entendía claramente tenías tres héroes de sinergia no como seigen con su valentina yushon atlas el yushon debería hacer gastar las purificaciones ir por la farsa pero no ha habido no salió en papel estaba bien en el papel alineación era funcional pero nos falta nos falta nos han sometido nos han sometido y bien fácil veamos qué pasa la segunda partida dame contexto mi alarma no sonó porque se apagó misel en el contexto de que viejo si pero estabas estés no puedes meterte en el juego de alguien es experto en eso y tú no si la verdad que tiene es lo mismo le decimos a todos no de hecho hay un buen nivel en brasil pero también en su mpl son dos equipos pros y los otros seis vienen de un clasificatorio nacional no no sé yo creo que le daría el envío may venus sin problemas puede que se lleve el envío may venus no 13 asistencias de casi el más culeado de casi con su yushon ojeb el que más daño metió tremenda carrie viejo una velocidad de ataque tenía ese bicho y ojeb el que más oro hizo pese que empezó bien hay abusa focus earon ojeb primera sangre fue ojeb del equipo de blacklist pese a todo eso no se pudo amigos veamos qué pasa en la segunda partida si brasil nos da algo más si en esta partida no ganamos yo creo que ya fuimos gente si esta partida que viene no la ganamos yo ya no no creo que pasemos esta esta ronda esta partida que viene es definitiva porque rdc va a salir a apretar el culo estoy seguro y blacklist también está seguro y ahora blacklist puede que salga a jugar así que si no ganamos esta no hay esperanza vamos a bajar a la llave inferior rdc fue aplastante en el encuentro anterior igual quería hacerlo el rdco akira sí pero está jugando con blacklist no con toda 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 siempre ha sido un equipo de medio pelo o sea buen equipo pero para llegar ahí avanzar unas cuantas rondas nada más en el mundial no todas nunca ha sido un equipo para soñar con en la copa del mundo cambio los filipinos vienen ganando dos mundiales no hay que saber hay que respetar a los rivales hay que respetar a los rivales hasta rdc respeto a toda que hermano salió con culos y las sucufras puro culos groc sites hasta rdc salió así no creo que si llegan a banear ángel a huestes puede que si haya esperanza no seas pendejo porque faramis lo usan como los dioses que vas a banear por suports no sé es que yo creo que no sería mala idea concentrarse en oma y venus y dejar todo libre porque en realidad oma y venus es pieza fundamental pero que le baneamos puro suports este es matilda faramis podría ser una estrategia a focusear así como hicieron a como lo focuseaban a movas en en la m3 baneando de todos los tiradores no sería una mala opción focusear a oma y venus en la ronda de banzo en el draft podría funcionar es difícil banearle los héroes a un solo jugador de blacklist ya que dominan todos es que eso lo sabemos pero que para mira mvp o may venus yo yo lo presentía porque estuvo en todo durísima no murió y es un puto súper muy simple la victoria la verdad yo creo que también brasil la alineación del coach la pensó bien pero entraron con miedo hay temor hay temor producto del respeto que le tienen a este equipo hay miedo ahí está el señor oma y venus el señor oma y venus mvp romer mvp creo que es el primer romer mvp tremendo solo que a sacar franco contra blacklist solo eco o nick y erre de culo pueden parar es que yo creo que luis no está tampoco porque no entra blink hagamos un cambio blink citó su grog es de dioses su lolita es de dioses porque no metemos a blink citó che no más digo para darle una partidita no hay que sacar al poderoso franco no 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 una casualidad es que también lo pudo haber calculado no más blacklist no veamos qué pasa tengamos fe tengamos fe yo sé que ahora rrq no le va a faltar el respeto a este blacklist y va a salir con una alineación conservadora trató de hacerse los pendejos así una alineación de daño hay abusa ya al ver un hay abusa ya no más es pues difícil hermano tienes que ser un gran equipo para jugar con hay abusas y todo eso está mostrando el mapa de calor de los primeros cinco minutos desde el señor roma y venus a esta mapita de calor toca que saquen saber para probar no más ahí está la ama y venus siempre presente en todas las team files no murió nunca salvadora muy muy bien juega muy bien vamos a ir a no ser juega muy bien este señor el oma y venus Juan muy bien este caballero tengamos feco la falta mucho es veo cinco tranquilos pero me da pena o sea 15.000 de oro en el al final 15.000 de oro ganan entonces de mucha diferencia hermano mira en 12 minutos 12 cas de oro ahí mira el mapa en 12 minutos 12.000 de oro al erre de coaquira viejo el invencible erre de coaquira esta madre oye que lo que es nuestro mejor equipo americano mejor que baby y nos lo han destrozado un poco me quita la la puta la es la ilusión viejo pero como dices se vieron la partida más esto es veo cinco aquí irá no le faltemos el respeto no le faltemos el respeto estás con un campeón del mundo apretemos nalguitas hay que apretar culito no saquemos asesinos de jungla no somos albert no somos rrq hoshi no tenemos un clay en máxima sinergia con bing no somos un gran equipo claro que sí pero no estamos ese nivel de intensidad prácticamente esto wise y oma y venus viven juntos son pareja son pareja todo el puto día están juntos juegan juntos en dúo en su stream de facebook hacen todo juntos ustedes se comen juntos no no creo que no akira se dejó ganar para darle más emoción al mundial ojalá que fuera así hermano covita hasta el momento te casi sin benedetta no se la ha visto bien esperamos que mejore porque rrq lo necesita sí porque es un héroe de mucha movilidad ¿has visto a edward? es una benedetta y eso es lo que tiene benedetta el movimiento rápido en el mapa lo mismo hizo edward con benedetta puede llegar rapidito a la otra línea esa es la ventaja que tiene benedetta pero en líneas generales todo el equipo ha sido sometido y ese es el problema o jefe es el mejor tirador del m4 bueno a tu criterio puede ser para mí no pero bueno te lo dejo a tu criterio pa como diría la ¿cómo se llamaba la argentina? te lo dejo a tu criterio ¿qué se llama la angelina? ¿angeliné? ¿angeliné? algo así se llama ¿eh? te lo dejo a tu criterio ahí está vamos a ver ¿qué pasa con el blacklist? ¿qué pasa con el akira? ¿qué dice la gente? ¿podemos o no? ¿qué dice a ver la encuesta? quiero ver la encuesta que acabamos de hacer hay 45% del stream que cree que gana rrq bueno no votaron mucha gente también están como cagados de miedo loco 45% del stream cree que rrq puede ganar o sea hay todavía fe en el público ¿qué da diferencia hay este mundial a las anteriores Cobra? ¿qué da diferencia? ¿eh? creo que estás durmiendo todavía Cobra cuenta la leyenda que desde que Adrian se encontró con Omar y Venus lo saló para el m4 hermano Warrios nunca iba a llegar a un mundial porque no tienen estructura profesional pero si yo se los dije antes cuando supuestamente jugaba mejor que Malvinas se los dije antes que comience la Superliga o no porque no tienes una estructura profesional eran chicos eran hormonales cuando se retiraron de la lata ahí te das cuenta del desorden que tienen interno cuando tú trabajas de manera desordenada vas a fracasar siempre vas a fracasar siempre no hay no hay esperanza cambio Malvinas es un equipo serio o sea la empresa de Malvinas Argentina es un equipo serio y eso le dio el cupo aquí al mundial error por haber elegido un equipo de amigos ¿no? vamos a ver qué pasa tres segundos nos vamos a los picks y a los fans y a los drafts Warrios ya se desintegró sí hace rato era lo normal ¿no? era lo normal vamos a ver qué pasa gente ahí está la Kira tenemos a Blacklist Cadita Valentina una 1-1 y el segundo es Joy para el equipo de Blacklist internacional y ahí está la Kira viene Seguin con el Van Brasil Filipinas segundo no focusean a nadie están variando Cadita Valentina no le hacen focus a a A Oma y Venus respetuoso Blacklist te digo baneándole los picks que le hemos visto jugar bien en esta ¿no? como Joy un respetuoso Blacklist serio ha venido a jugar serio el equipo de Blacklist el héroe de Coakira creo que se creyó un poquito el cuento y se chocó con un muro ¿no? O sea, se creyó un poquito el cuento de que, mierda, estamos a un gran nivel, loco. Y se chocó con un muro, viejo. Se estrelló con una muralla a 200 por hora, viejo. Quedaron hechos pebre. Baneando Benedetta y viene el último van para el equipo de Blacklist y el primer pick para el equipo brasilero. Qué rico está. ¿Cómo? Siléncieme al pueblo. Ya están hablando huevadas, hermano. Bueno, hay que silenciar al pueblo. Ya están hablando. Yo no soy Oma y Venus, amigo. Vamos a ver qué pasa. Tahaki con el último baneo. Silenciemos al pueblo, hermano. Ya van a empezar a llegar los otros pokémones. ¡Franco! Ojo, la olieron, ¿eh? Escucharon al Tacusito por ahí. El Tacusito dice que piqué en Franco. ¡Baneenlo! ¡Baneenlo! Mirate, te escucharon Tacusillo, ¿eh? Baneado Franco. Lo presintieron que se venía un franquito. Ahí está, Agusta, Agusta. El hombre, el cabeza de Bombril. A ver qué pasa con el Chiri este. ¿Cuántos porros habrá fumado este cuate? A ver, Tekashi. Banearon, piquearon a Glue, perdón. Línea de experiencia 100% Glue. No lo veo en otra línea. Por lo menos contra un Blacklist. Lo veo en línea de experiencia. No hay otro lado donde lo metan. Yves y Carrey. Otra vez Carrey siendo el héroe quizás más relevante de este mundial. Y le vuelven a dejar el bicho ese. Dice, ellos son Blacklist. Siguen en su Prime, dice. ¿Y quién es Bonchan? Ah, Bonchan es el jefe de Blacklist, ¿no? El CEO. Está Blacklist en su Prime, dice. Sigue en su Prime. Taku, la reconcha. Ese Franco era la clave. El Taku lo que enchó, ¿no? Ese gancho de dos metros de miedo, dice. Ahí está. Oh, my Venus. Está conversando con los muchachos. Lolita. Sale Lolita y tenemos un cloud. Es que es lo que hay que hacer, hermano. Si yo fuera coach de RRQ, veo lo que nos han hecho. Y era la respuesta obvia. Pero no es que yo también lo sé nomás, ¿no? También Blacklist lo sabe. Sabe que RRQ va a salir con una alineación de culos. Diggy. Uy. Es la señora Main Support. El señor Main Support es ese, oh my Venus. Y tiene un Diggy ahora. ¡Tah, madre, hueva! Qué jodido que es ese tipo, ¿no? Qué jodido que es ese tipo, hermano. ¿Cómo puede ser un support tan jodido, hermano? Salió MVP con un puto Estes. Y ahora te va a cagar la vida con un Diggy. Mierda, ¿cómo puede ser tan jodido este cabrón? Blacklist va a salir a lo seguro. Un falso hiper va a llevar Weiss. Estoy seguro. Un Fredrin Jungla. Alguna mamá así. ¿Viene el baneo? Link banean. ¿En serio creen que va a sacar Link el equipo de RRQ? El RRQ va a salir con apretar el culo. Un Akai Jungla te va a meter algo. Ese tipo es un dolor de huevos. No, el Seomai Beno es... Pota. Es a pig on the ass. A ver qué pasa, muchachos. Tenemos el Apulapu. Día domingo. Vamos a estar hasta el próximo domingo. Carajo. Qué manera de trabajar, ¿no? El sábado creo que termina el torneo. Qué manera de laburar, viejo. Haciendo string. Talapulapu. Farsa baneada de parte de Blacklist. Y el equipo brasilero. Tiene el último bane. Se viene la segunda partida. La primera fue... Ni cómo analizarla, hermano. Fue una paliza de Blacklist, pero... Abusiva. Un baile morboso, diría Milley. Ahí está Sagan. Le han pegado un baile morboso. Al Blacklist. Al R. R. Coquina. Último man. Y se viene... La última ronda de picks. Vane a Grok. Le falta línea de experiencia. Bien. Buen focus, Lapu, Grok. Ahí está Weiss. Con el pick. Le falta jungla también, ¿no? Yo creo que va a salir un falso hiper. Te digo, Fredrin. Alguna mamá así. Acá hay. Tiene el pick. El equipo de Blacklist Internacional. Quiere asegurar. Y más cuando tienes un support. Va a tener que sacar un culo o algo. No creo que vaya asesino, hermano. Sinceramente. A ver, el guaycito. Paquito. Paquito. Puede ser XP o puede ser jungla también. Yo creo que más lo van a llevar a XP. Al Gru. Hijos y todo. Le va a reventar a puñetazos. Ahí está King. Quiseguen. Tiene los dos picks. El equipo brasilero. Le falta la jungla. Y le falta el mago. Magos. ¿Qué le queda? Asesino y Javier. Pero mucho movimiento. Lilia. Excelente. Jun Leomort. Leomort. Su debut. En el Mundial. Ha sido baneado una vez. Sacaron un Leomordo. Cuidado. Cuidado. Un Leomordo. Será la respuesta. Una Lilia. Me parece bien. A ver. Si el Leomordo es la respuesta a los problemas del equipo de RRQ. Quiera. Si con esta alineación pierde el RRQ. Ya está. Ya está. Ya está. No hay nada más que hacer. Esta es su otra estrategia que tiene el RRQ. Ya después de esto no hay más. RRQ. Quiera no tiene más. Ya mostró la primera. De daño. No le funciona. Sale con la segunda. Pierde esto. Ya está. No hay más. Y les dije. Frederick Jungla. O puede ir a XP. Frederick Jungla. Era lo previsible. Porque tienes un support. Entonces hay que darle sostenibilidad a la línea media principalmente. Entonces lo adecuado es llevar un falso a hiper. Si tienes un support. Llevas un culo. Lo hicieron con varas y estés. Y ahora hacen un Frederick Diggie. Muy bien analizado. Se viene la partida. Blacklist International. Versus el equipo de RRQ. Akira. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Arranca el encuentro. Ahí nos están mostrando. Edward Ojeb. Hadji. Omai Venus. Y Weiss. Vamos a ver qué sucede. El equipo filipino. Que lo ha destrozado a la Akira. Y la hinchada de RRQ. Hoshi. Apoyando a la Akira. Pero. Pero. Está cagado de eso. Y esto es cojudo. Y eso que es de día ya. En la tardecita es el torneo allá. Vamos a ver qué pasa. Arranca el encuentro de lo más. Se viene Brasil. Se viene el equipo filipino. Bienvenidos a esta transmisión. El día domingo. Todas las madrugadas. Estamos con el mundial a partir de las 3 de la mañana. Mañana. Matanza. Mañana los quiero a todos. Mañana los quiero a todos. Porque mañana empiezan a morir los equipos. El primero en jugar mañana es el S11. O sea que se puede ir rapidito nomás mañana. Mañana juega contra RSG. El campeón de Singapur. Y son VO3. No son VO5. Así que va a ser más. Más rápido. Cuatro partidas mañana. Cuatro víctimas. Viene Oma y Venus. A ver qué pasa. Un minutito. Oma y Venus ahí con su Diggi. Soportando. Viene Ojeb. Te gusta la gusta. Trata de limpiar bien el Luis. Cuidado. Van por Edward. Retorcede el Edward ahí con su Paquito. Te casi acariciando a las 6 que hacían. Línea cambiada. Están jugando. Ganqueo presionando a la línea de experiencia. Porque la tortuga. Bueno. Oma y Venus hace lo que hacen cuando llevan Diggi generalmente. Acompañaron Ojeb. Ahí viene Gusta la gusta. Complicado. Mete bien la primera. Ojeb juega muy bien. Es muy gran a ese. Lo agarraron. Lo estudiaron Oma y Venus. Uy. Mira viejo. Es que no lo pueden matar a ese tipo hermano. Lo agarran a Tecashi aquí entre dos también. Les caen. Va Tecashi complicado. Los estunea. Venía guays. Ay, 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 viejo. Es que ese Oma y Venus no se lo puede matar hermano. Parpadeo a tiempo. A ver viene Gusta la gusta. Está solito. Viene Carri. A ver qué pasa. Le mete la segunda. Le siguen acariciando. Va Gusta la gusta. Gusta retrocede. Tiene que irse. Pero viene. Viene Jatgi. Viene Jatgi. Lo va a matar. Ay, Gusta la gusta. Qué pavo. Qué pavo eres hermano. De manual. Siempre lo digo. Cuando estás con esa vida. Se vuelve en segunda torre. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa al equipo brasilero. Siempre les digo eso o no. Cuando estás con esa vida. Jamás puedes volver en ese pasto. Tienes que ir hasta la segunda torre. Pero eso es lo básico. Y RDQ no juega así. Ay, Dios mío. Estoy preocupado. Viene King. Tortuguita para el deomordo. Cuidadito. Van limpiando. Viene Jatgi. Mete la ulti. Luisito con la ulti. De Lolita lo estuñó. El diguito se lo termina llevando. Viejo. Viene Seigen. Va por Jatgi, cariñito. Pero no hay daño. Mira esa Carri. Lo que apunta a la primera. El dominio de su héroe. Es impresionante. Sencillamente. La muerte de Luis. Fue de lo más estúpido que hemos visto. 1-0. 3 minutos. Denle, denle tiempo. ¿Por qué no lo dan a Blink? Una partidita Blink, muchachos. 3 minutos de juego. 1-0. 7-7. Hay igualdad en el oro por la tortuga. A ver si puede farmear el King ahí con su Leomort. Pero ese digui va a ser un dolor en el asterisco, hermano. Ya tiene ulti. Van por... Mira, ya metió la ulti. Salió corriendo. No, es que no va a morir. Es que no va a morir esa huevada, hermano. No va a morir ese digui, loco. Sigue metiendo estrellas por todo lado. Qué manera de hinchar las bolas este Super, eh. Qué tremendo Super eso, My Venus. Viene, guay. Cuidado con King. Se está llevando el objetivo. Mete mal a Retri. Todo mal en el equipo brasilero. Viene, guay. Está, My Venus. Poniendo estrellitas. Un zoneo en triángulo. No sé qué está tratando de hacer. Un equilátero. Veo ahí. A ver qué pasa. Viene, Ojeb. Cuidado con el, My Venus. Sigue poniendo estrellitas. Estrellitas por todo lado. Estrellitas. Lluvia de corazones. Ahí está, Luisito. A ver qué pasa. Se nota el nervio de Luis, eh. Está Luis tratando de apoyarlo. Al pobre Cloud. Oh, My Venus. Dice, no, esto es pendejo. No se van a mover ahí. No me sirve estar ahí. Mire, Harki. Lo molesta Seige. Perfecto el juego. 1-0. 10-11. Un que arriba el equipo de Filipinas. Si bien RRQ sale como a cuidarse. Pero viejo se nota la supremacía dentro del terreno. El juego de Oh, My Venus. Del equipo de Blacklist en realidad. Ahí está, gusta, gusta. Cuidado con Oh, My Venus. Sigue con sus estrellitas. Sigue poniendo. Qué manera de hinchar las bolas, hermano. Va el club arriba contra Paquito. Viene Luis. Limpiando a Lilias. Viene Sagan. Se va a quedar con su ADC. Con el Clown. Viene Tekashi. Lo tratan de agarrar a Edward. Es innecesario. Tiene 300 dash el Paquito. No va a poder hacer nada contra el Paco. Viene King. Está solito en la Tortuga. Viene Tekashi. Ahora sí es Tekashi. Hay que colarnos. Puta, falló Tekashi, hermano. Hay que colarnos. Van por Wise. Ay, le cancelaron la ulti a Tekashi. Tortuguita para Wise. No, 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 no. Es que ya no. No, ya. Se coló en el Edward. Se murió Wise, hermano. Viene Tekashi. Está colado en Edward. Parpadea. Viene Oje. Es que las caricias de Ojeo. Cómo le dejan carne a este equipo, loco. La Tortuga, cómo se la quitó Frederick. Pero terminó muriendo. Wise es una esperanza. Vejo una luz. Pero me sorprende el bajo nivel de estos muchachos, hermano. Viene Ojecito. Ahí les quita el cangrejo de oro. No, es que pareciera, los hace parecer un equipo de mierda, el equipo de RRQ. Va Paquito por arriba, metiendo la presión. Limpiando líneas. Gusto a la gusta. Ya está Ojeb con su bastón dorado. Por eso tiene una velocidad de ataque impresionante esa carry. Reto se gusta a la gusta. Está viniendo el deep. Vienen invisibles. Cuidado. Van a romper torre. Rompe torre el equipo de RRQ. No se rinde el equipo brasilero. Unca arriba el equipo de Filipinas. Ya le rompieron la torre. Ahí está el glu tratando de romper la línea superior. Ahí cortando líneas. Junto con Paquito. Pacto de no agresión de ambos. Viene a gustar a gustar limpiando. Nivel 8 está Ojeb. Nivel 8 también acaba de tener el equipo. Ahí el causito. Viene Tecasi. Los quiere agarrar. Entonces van por Roma y Venus. La ulti de Diggi. Mete la ulti Diggi. Luisito que trataba de meter la ulti. Cuidado, es tu unidad. Casi complicado. Tiene que salir de ahí. Rompió la torre. Hay rotación. Hay rotación de línea. La mandan también acá de arriba de una vez. Ojeb sigue peleando con gustar a gustar. Si hay una esperanza. No ha muerto gustar a gustar todavía. Así que está farmeando bien, tranquilo. Y lo está apoyando Luis Viejo. Le están dando el apoyo a gustar a gustar. No ha muerto. Así que es una buena noticia. Aunque ese clavo es la clave. Es la clave de la partida. Viene Weiss. Apoyando un poquito a Hebb. 2 a 1 está esta historia. Brasil no está muerto, muchachos. Un carrillo del equipo de Filipinas. Ahora sí hay una guante. Hay respuesta del equipo brasileño. Otra vez Weiss. A ver. Metió el combazo. Lo desaparecieron a Weiss, viejo. Oh, Bybenos también revienta. Bien. Le salió ahí. No tenía ulti. O Bybenos sigue el King por ahí buscando a Hebb. Retosede a Hebb. Aparece Brasil, viejo. Aparece Brasil con este método conservador. Si no ganamos esta, hermano. No ganamos ninguna. Ahí está el Kroft. Viene la Lilia. Vamos a ver qué pasa. Está dándole con toda la torre superior. Veré King limpiando. Ahí está Harki. Sigue metiendo presión. Veré Luis Histo. Hay que ganar esta. Método conservador. Así debimos haber salido la primera partida. Estaríamos con una arriba. Retosede Tekashi. Limpiando. Viene el Paco. A ver qué pasa con Tekashi. Vamos a limpiar. Viene Harki. Varita de hielo. Varita de la reina. Retosede. Viene el Eduard. Cuidado con Luis. Sale de Eduard. Arriba está Carri con el Diggi. Son tres arriba. Van a tratar de meterle la torre al Klau. Esos hilos del Diggi van a ser muy molestos para el Klausillo. Viene Luisito. Va a tratar de meter la ulti. Metió la ulti. Klau. Sale de ahí Klau. ¡Ay no! Uy qué rica ulti que metió a la Ibe viejo. Se salva a gusto a la gusta de Milagrito nomás. Viene Luisito. Zoneando. Viene el King. Lo pueden agarrar. Retosede por ahí. Wise buscando rivales. Ahí estaba Seigen. Viene King también. A ver si empieza a juntar. Cuidado con Tekashi. Con ese glu. Está empezando a ser más participativo ahí el glusito. 0-1-2. Es partida de pocas kills porque sacaron equipos de resistencia. Ahí está Klau. Tiene que volver atrás. Viene Hathi. Muy, muy, muy vivísimo. Mete presión. Hay respuesta brasilera. Se ordenó el equipo. Y ahora por primera vez en el encuentro está ganando. Viene King. Le mete cariñito a Wise. A ver, vamos a ver qué pasa. Va a meter la ulti Omai Venus a cualquier momento. Mete la ulti Omai Venus y puede ser la de Lola. Esta puede ser la de Lola. Ya no tiene ulti Omai Venus. No hay purificaciones. Puros parpadeos. Retosede Ledor. Mete presión al equipo brasilero, viejo. Y agarrate, agarrate, agarrate que Brasil juega. Agarrate que Brasil juega, hermano. Arriba está Lolita. Viene Luis tratando de que no caiga la torre. Lo convea. Lo frenó, viejo. No cae la torre. Buen trabajo de Luis ahí frenando esos minios. Viene Ojeb. Tiene el oro. Está jugando mejor Brasil ahora. Viene Luisito. Cuidado con Wise. No tiene ulti el digui. Por si acaso lo agarraron a Wise. Retosede. Se acaban de llevar a la Lilia, hermano. ¿Qué pasó con Lilia, viejo? Por Dios. Lo agarró Ledor a puñetazos. Lo terminan matando a Seigen. Ay, el error de Seigen cuando viene el oro, papá. Y ahora viene la respuesta de Blacklist. El equipo de la lista negra. Viene Hadji. Ahí está Maybenos. Rompe una torre los minios abajo para Brasil. Se está metiendo Tekashi. Va a pelear con Wise. A ver, le puede sacar la ulti en cualquier momento. Le va a sacar la ulti. Metió la ulti y le cancelaron la ulti. Le cancelaron la ulti al glue. La ulti de digui. Cancela la pasiva de glue. Ahí está retrocediendo. Viene Gustala Gusta. Metió la ulti. Gustala Gusta. Estuneado quedó. Se muere Paco. Wise se va a morir. Se muere Wise. Pero viene Luis. Complicado. Se muere. Qué viejo el daño de Hadji. Este tipo. Este tipo. Si es un mago, viejo. Pareciera que tira doble bomba, hermano. Treviendo los deditos que tiene este Hadji, loco. Prácticamente lo desarmó a Lemor. La velocidad para atacar con IB. Es impresionante la de Hadji. Reto C. Seijin. Estamos viendo una partida ahora sí de alto nivel, ¿no? Reto C. Seijin. Estas ya no son mamadas, ¿eh? Estas ya no son chicaneadas. Reto C. Luis. Cuidado con los maybenos. Barista brillante para Hadji. Y ahorita la figura de la partida es Hadji. Reto C. O Jeb. Estamos bien. Ya está pegando Jeb. Ya tiene daño. Vino maybenos. Carillito para Luis. Gustara gusta. Que no puede farmear todavía. Viene Hadji. Cuidado con Wise. Se van acercando al Lord. Arriba está Glue. Metiendo presión en la línea inferior. Va a cortar líneas. Viene Luisito. Comunica. Ahí estamos maybenos. Cuidado con Wise. El King. El King. Limpiando líneas. Viene Wise. El Luisito. Gustara gusta. Gustara viene Wise. Metieron la ulti. Le cancelaron. Aparece bien Glue. Le iba por Hadji. Glue. Y ahora sí tiene Lord. Ahora sí tenemos Lord. Ahora sí tenemos Lord para el equipo brasilero. Ya debería estar terminando el Lord. No. Gustara gusta. Lo canceló hermano. Gustara gusta. Lo canceló hermano. El Glue salió con ulti. No tenemos ulti de Glue. A ver. Viene Tekashi. Ahí está Tekashi. Se va a montar en Ojev. Se monta o no. Nos montamos o no. Nos montamos o no. Nos montamos en Ojev o no. Ahí está. Está imobilizado Maybero. Sigue Glue. Tremenda partida de Tekashi. Ahora sí. Se lo van a comer a Ojev. Listo. Lord para el equipo brasilero. Lord para el equipo brasilero. Por favor dime qué es Lord para el equipo brasilero. Viene Wise. Está King. Reto se. Va Wise. Lo tienen aquí. Lo tienen aquí. Quedó solo King. Viene Clau. 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 Gustara gusta. Lo van a matar al Edward. Pero apareció Hadji. Wise. Wise. Glú. 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 Glú no más papá. Glú no más papá. Se lo termina llevando a White. No lo soltó el Edward viejo. Qué manera de puñetear. Mete ulti el Glú. Sale con vida porque tenía ulti viejo. Si no era Glú. Era para el Lord hermano. Lo pillaron a White. Se durmió. Se durmió King. Se durmió el King ahí. Se hizo matar cuando era Lord brasilero. Qué batalla viejo Brasil. Despierta con un equipo conservador. Así debiste salir la primera partida. Sacaste un equipo de alto daño. Cuando estás jugando contra un campeón del mundo hermano. Estas son las alineaciones que hay que jugar en el mundial. Equipo que sea. Viene Luis. Poniendo estrellitas. Cuidado con Oma y Venus. Viene Hadji. 3-0-2 para Hadji. Es la estrella de la partida. Muere Hadji y se va a caer ese equipo de Blacklist. Retroce Luisito. Está el Glú que se está mandando una partidaza con su Glú. Ese Tekashi. Viene Wise. Buscando rivales Hadji. No encuentra a nadie. Wise que mete presión. 8-8. 38-37. Viene Luis. Ahí está. Poniendo estrellitas. Oma y Venus. Cuidado con Oma y Venus. Viene Wise. Ahí está Oma y Venus. El Paquito que está listo para campearlo. Ah, mira. Cortando líneas. Paquito. Ah, mira ese Paquito cortando líneas. Pero viene King por el Lord. Cuidado con Tekashi. Tiene que tratar de buscar. El Oma y Venus aquí es la clave. Viene Seigen. Tiene que meter la ulti. Seigen no tiene ulti. Viene Paquito. Viene Paquito por Detroit. Viene Paquito por Detroit. Y lo saben. Viene Paquito por Detroit. Sabían que iba a venir por ahí. Viejo vivísimo clown. Rápido. Lo buscan al Edward. Siempre ha hecho esto Edward. Siempre ha hecho de toda la vida el Edward. Haciendo esta jugadita asquerosa. Yendo por el culo. Viene Luis. Rompe la torre. Los Minions. Otra torre más que cae del equipo azul. Está el Lord. El equipo de Blacklist. Van por el Paquito. Si se muere este Paco. Puede ser. Se muere este Paquito. Puede ser. Los agarran los dos. Los puñetear. Se recupera el Edward. Viene Tecasi. Que no sabe para dónde ir. Lo quieren agarrar. Viene. Va a meter la ulti. Guay. La ulti de Clau. Es clave. Oh my Venus. Que sale con su ulti. Se montó el glu. Sí. Se montó en Wise. Viejo. 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 Tecasi nomás. Tecasi nomás. Se lo llevaron a Wise. Reto C. Gustan a gustas. Acaricias de parte de la Carrie. King que sale con poca vida. Se lo llevaron al jungla. Otra oportunidad tienes de hacer Lord el equipo de RRQ. ¿Por qué Gustan a gustas vuelve ahí en los lugares donde no tiene que volver? Viene Lilia. Complicado. Viene Harkin. Qué partida, muchachos. Pero ¿sabes qué pienso yo? Que Blasley se está dejando pasar el tiempo nomás para tener Lord mejorado. Está dejando pasar el tiempo. Viene Gustan a gustas. Cuidado con Carrie. Reto C. Edward. Cuidado con Luis. Ahí está Maybenus. 3-0-3 para Harkin. No puede morir. No muere. No mueres ahí, bebé, viejo. Viene Edward. 15-30. 9-9. 42-42. Igualdad total en oro, en torres. Estamos muy igual, ¿eh? Viene Luis poniendo estrellitas. Uy, el daño que sacó esa... Ese Maybenus, viejo. Ese Diggy. Viene a gustar a gustar. Cuidado con Maybenus. Armadura radiante para Wise que viene saliendo. Viene llegando. Va Maybenus. Mete la ulti. Te casi se va a morir. Te casi, ¿eh? Se va a morir. Te casi. No aguántate. Te casi. Viene Luis. El Lord se lo llevó Frederick, muchachos. El Lord se lo llevó Frederick, muchachos. El Lord se lo llevó Frederick, muchachos. No muere nadie. Qué pena, ¿eh? Qué pena, hermano. No simplemente llegó y metió Retri. No te puedo creer, King, ¿eh? Qué asco lo de King en esta partida. Y qué nivel de Wise con las retribuciones, viejo. Llegó a meter la Retri nada más. Increíble, viejo. Increíble. Qué pena, viejo, ¿eh? Qué pena. Qué pena, de verdad. Viene Blacklist. Viene Wise. Va a meter. Va a ganar el equipo de Blacklist. Se viene el 2 a 0. Ahí está Wise. Viene Ojeb. Va a gustar a gustar. Mete Ojeb. Tiene inmortalidad. Cuidado con gusta. La gusta. Mete Hadji. Cariñito de Hadji. Es una... Es una... Es un... Ese Ive, viejo, te mete 50 balazos en un segundo. 50 bombitas que caen del cielo. Es impresionante la velocidad con la que te mete la ulti Hadji. Ven, metiendo estrellitas. Lo va a ganar ahora sí Blacklist. Esto es lo que quería Blacklist. Se estaba dejando pasar el tiempo para tener un Lord de esta calidad. Viene el Lord. Está avanzando. Viene Hadji. Lo va a jugar. Se la va a jugar Blacklist. Va metiendo presión. Medio Lord queda. Viene Wise. Lo van a agarrarte casi. Retorcede King. Van a perder una torre más. Viene por abajo. King complicado. Viejo sale con su caballito. No pasa nada. Caballo y todo. Se lo van a meter. Qué pena lo de King, viejo. Ya es lamentable, hermano. De verdad. Me da pena. Qué pena lo de King. Fue Wise caminando y metió la retri. No tuvo que hacer nada más. Entró caminando, viejo. 11, 9, 47, 53. 47, 53, muchachos. 6 casas arriba. Carajo, una moto con roncador está allá afuera. 18 minutos de juego. 6 casas arriba Blacklist. Y Tecasi va a desaparecer. Tecasi desaparece. La carry le va a meter con todo. Viene Tecasi. Está montado en el Edward, pero no tiene vida, viejo. Te digo. No tiene vida. Van por White. Esto ya es derrota. Esto ya es derrota. Oh my, ven. Mete ulti. Y esto ya fue. Esto ya fue. King se muere. Viene el Edward. Error del equipo de RLQ para mi gusto. Sale Tecasi. Parpadea. Viene Blacklist. Arriba mete presión. Se salva. Sigue tratando de limpiar. Viene el Edward. Lo va a tratar de ganar el equipo de Blacklist aquí. Gustala, gusta. Complicado. Retro C. Gustala, gusta. Viene King. No tiene ulti ya. Viene Tecasi que tiene ulti. Tiene que tratar de meterla ya nomás. Oh my, ven. No tiene ulti. Tecasi ya debería estar con ulti. Tecasi ya debería estar con ulti. Tecasi ya debería estar con ulti, hermano. Muy tarde Tecasi. Muy tarde Tecasi. Muy tarde Tecasi. Muy tarde Tecasi. 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 Y dos a cero. Qué pena. Qué pena. Qué pena. El nivel de King con las retribuciones. Le está pasando factura. Es que no te puedes equivocar. Cuando son partidas así es al mínimo detalle. Es al mínimo detalle. Un error tan chico, o sea, tan pequeño como fallar tu retribución es letal. Cuando las partidas son así, a alto nivel, el mínimo detalle es el que cuenta. Qué pena porque King empieza a bailar el equipo de Blacklist. Ahí está la hinchada de Blacklist. Están los muchachos de Filipinas. Está Wise. Ojeb. Festejan. El Oh My Venus está tranquilo el señor. Tranquilo el doctor Oh My Venus con su digi. Puta, qué pena lo de King, hermano. Lo deben querer reventar al King a patadas, hermano. Qué pena lo de King, viejo. Dos lords perdió de la misma manera. Dos lords. El Inmatable dice Uncleable KDA Machine. ¿Que no murió My Venus? Creo que no murió My Venus de nuevo, ¿no? O fue Hadji. No sé si hablan por Hadji o My Venus. Murió My Venus una, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hablan de Hadji. Fue una máquina Hadji en esta partida. Fue una verdadera bestia esa Ibe. Puta, qué pena, hermano. Se viene RDQ Hoshi. Se viene RDQ Hoshi, muchachos. Se viene RDQ Hoshi versus Blacklist. El equipo que gana aquí se va a enfrentar al RRQ Hoshi. Podemos tener la revancha. ¿Será RDQ versus Blacklist? RDQ versus Blacklist. RDQ Hoshi espera al ganador de esta partida. RDQ atento. Porque Blacklist puede ser su rival. Solo falta una partida para saber si va a ser o no su rival. RDQ Hoshi se va a vengar. RDQ Hoshi tiene que vengar a Kira. De la M3 y de RDQ a Kira. Puta Hoshi versus Blacklist. Build de Ibe. La Ibe se hizo varita de la reina de primero. Después varita brillante. No sé si se hizo talismán. Cachiporra seguro. Pero sus primeros dos ítems fueron eso. De ralentización y una varita brillante le metió. Brutal la Ibe, hermano. Brutal. Brutal. Excitante. Hermosa la Ibe. ¿Será estrategia para que ambos RDQ no choquen? ¡Ah, pendejo! Ya dejemos de pensar de esa forma. ¿Qué va a ser estrategia, hermano? ¡Ah, culéme! Es estrategia. Hazme tú ya. Más estrategia sería que pase y uno se deje ganar, ¿no? Y garantizamos el cupo, digamos. Digamos, ¿no? Más estrategia sería, ¿no? Ya, ya. ¿Quién se deja ganar? A la Yankeempo. Listo. Y garantizamos el cupo. ¡Pendejo! Mucha Ibe parece de Tacusito. Cada Tacusito. ¿Qué tiene la Will? Las cosas son las manos rápidas. No, la Will también es significativa porque si bien metía mucho daño, ralentizaba, espectacular. No, muy bien, muy bien, muy bien. Irse al lower a matarse. ¿Es estrategia? Sí. Según él, es estrategia irse al lower. ¿Para jugar contra quién? Contra Falcon. ¿Quién se están yendo? Falcon, Todak, RSG. Abajo está De Bailey. Aquí va a bajar Erre Kuaquira, ¿no? Puta Erre Kujoshi lo mandó a Todak. Eco también ha ganado su partida. Claro, es todo calculado. Todo calculado por Brasil. ¡Se está dejando ganar Brasil! ¡Es obvio! Es obvio que Brasil está dejándose ganar para no enfrentarse a Erre Kujoshi. ¡Ay! Todavía estaba vivo el equipo de Moacen. Puta, hermano, estás en bolas, ¿no? Sí, todavía sigue vivo. Mañana juegan cuatro partidas. A ver, les voy a mostrar. Creo que hay gente que todavía no conoce el formato. Les voy a mostrar cómo funciona esta historia, ¿ok? ¡Pam! Para pa, 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 pa. Les voy a mostrar cómo funciona esta historia. Amigos míos, estamos en el Aper ahorita, las partidas de Aper. Esta es la última del Aper. En primera instancia veíamos a Erre Kujoshi ganarle 3 a 0 a Todak. 3 a 0. Lo chicoteamos a Todak. Vamos a agrandarlo así. Ya está Erre Kujoshi esperando al ganador de esta partida. Erre Kujoshi o Blacklist. Blacklist va 2 a 0 en este momento. Está actualizado al tiempo. Si gana una más Blacklist, Erre Kujoshi vs. Blacklist. ¿Ok? Ya tenemos un Onik eSports de Indonesia vs. Eco. Mira lo que ya están abajo. Está Falcon de Birmania. No es profesional. Es amateur ahora del equipo de Birmano. Team Hague campeón de Malasia. Aquí Todak ha bajado el subcampeón de Malasia. Y aquí va a bajar o Erre Kujoshi o Blacklist. Y estas son las partidas que vamos a jugar mañana. Mañana a partir de las 3 de la mañana se van a jugar 4 partidas en BO3. BO3. Mañana ya hay eliminados. Mañana RSG de Singapur vs. el S11 Argentina. Es la primera partida. Mañana. A ver. Yo creo que mañana se va el S11 Argentina. De entrada. Aquí se va MDH. Va a pasar Incendio y Supremacy. De Bailey vs. Ben. Yo creo que pasa De Bailey. Bonita partida De Bailey vs. Todak. Creo que De Bailey puede avanzar. De Bailey puede avanzar hasta aquí por lo menos. Malvinas Gaming vs. Occupy Trance. Yo creo que Malvinas gana esta. Pero esta ya está imposible para Malvinas. Porque ahorita va a bajar Erre Kuaqira o Blacklist. Uno de los dos va a bajar a jugar contra Malvinas. Malvinas le va a ganar a este Occupy Trance. Ahí. Y hasta ahí llegó. Yo creo que el S11 se va mañana. Porque está jugando contra el campeón de Singapur. De la MPL. O sea, no es cualquier cosa. Es el campeón de una MPL asiática. Campeón de Singapur. Durísimo encuentro para el S11 Argentina. A ver qué sucede hermanos. Pero así es el formato. Para que lo vayan entendiendo un poquito. Veo que hay mucha gente que no la entiende todavía. O no conoce. Ahí está. Estoy en pelotas. Ahí está. Ahí está. Mañana seguimos en amanecías. A las 3 de la mañana. Todavía falta un encuentro aquí. Es veo 5. Por ahora Blacklist va 2 a 0. Ganándole al RR Coquira. El nivel de Oh My Venus es superior al de Bing. Y eso me preocupa. Chúpame la pija amigo. Fue un placer tenerte en este canal. Por eso no le doy voz al pueblo. Que te vaya bien amigo. Tómese su vacación amigo. Gracias por haber venido a este canal. No vuelva más. Vamos a ver qué pasa. El pobre pendejo. Este chupapichi. Ay, 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 ay. A ver qué pasa. Ahí está Hadji. Indudable. Les dije, ¿no? La estrella de esta partida es Hadji. La Ive. Impresionante Ive. Ahí está la build de Ive. Talismán. Varita de la reina. Peto de fuerza. Coraza de fuerza. Guja divina. Y una varita brillante. Hechizo. Parpadeo. Flicker. 307. 307. Viste el emblema del pollo. Andaba de daño. Sí, ese es el emblema. Pero no estaba full daño. Yo creo que el primer ítem se hizo... Este... Tiempo fugaz. Y después no creo que se haya hecho unos dos ítems de daño. Y tres de tanque. Como buen super. Pumba no hubiera fallado la retri al Lord. Ese Pumba. Cómo se le extraña en momentos. Paecito nomás lo quisieras al Pumba. Para meter la retri, viejo. Su especialidad. Ese hijo de puta. No se murió ni una vez. Qué asquerosamente bueno. Impresionante. Por eso era incasable también. Incasable. Con Oh My Venus ahí protegiéndolo. Con el Pumba ese Lord se hubiera asegurado. Sí. Toda la razón. Cómo se extraña un Pumba en esos momentos. Takusito no fallaba eso. Puta. Takusito. Sigo teniendo cólera por lo de la ulti. Qué pena. Lo de King, hermano. Ese era el Lord de la victoria. Es que en partidas de alto nivel así como este. Un pequeño error como ese es la derrota. Es la derrota. Buen día, Cobras. Recién llegando del trabajo. ¿Qué pasa, Leo? Lo único diferente es que duermen juntos. Rankean juntos. Van a torneos juntos. No. Eso es lo único diferente para vos. Seis meses juegan alta competitividad. Seis meses al año juegan MPLs. Son dos MPLs al año. Cada una tres meses. Seis meses concentrados. Y aparte juegan los SEA Games. Las Olimpiadas. Aparte juegan las MPLi. Las invitacionales. Aparte tienen una MSC. Que es la del sudeste asiático. La copa. O sea. Mucha diferencia en competitividad. O sea. Tiene mucha práctica. Mucho trabajo. Mucho trabajo tienen estos equipos. Uy. El daño de Ojeb es impecable, ¿no? La velocidad con la que ataca. Hasta que pena lo de King, hermano. Sigo yo igual sufriendo. Dos Lords ha perdido. De la misma manera. Lo ha superado. Pero brutalmente guays. Qué calidad de guays, ¿no? Es que ahí se nota la calidad de jungla. Han visto en futbolistas así. Remate. Regate. Buen cabezazo. Potencia de tiro. Así se califica también un jugador de MOA Legends. Nivel de farmeo. Oro por minuto. Velocidad de gangs. Habilidades. Y la retribución es una de los factores claves. Mira aquí como guay. Se acercó nomás a meter la retribiejo. Se acercó y tring. Nada más. Puta. Qué paja, hermano. Le costó la partida esa jugada. Sin lugar a dudas. Le robaba el lore un cool al Pumba. Al Pumba le robaba el lore hasta el Light of Wonder. Le dice. Respira MOA Legends esos. De verdad que sí como para meterle cachetadón aquí. Dice. No, es que no es la culpa. Bueno, sí y no. Sí y no. Sí y no. Esos detalles ya son técnicos. O sea, ya son de jugador. Eso ya no es de sinergia de equipo. Pero también lo dejaron llegar a Waze. O sea. El equipo dejó que Waze llegue hasta el lore. Y ahí ya en el 1 a 1 en técnica muy superior Waze a King. Superior a Waze. A King, perdón. Waze superior a King. Pero también el equipo lo dejó llegar, ¿no? Dejó que Waze se acerque al lore. Ojalá que metan a Blink una partidita aunque sea. Porque algo hay que hacer, ¿no? Algún cambio hay que hacer. A ver qué pasa con el equipo de Akira ahora. Porque ya mostró sus dos estrategias. ¿Y qué más nos queda? A ver, si yo fuera el coach en este momento. Saco otra alineación de aguante. No nos queda más, amigos. Y no podemos dejarles Carrey, amigo. Todos estamos viendo lo que significa Carrey en este Mundial. Prácticamente es todo Carrey. Se nos va a cumplir. RQ Hoshi va a ser campeón si sigue jugando así. Con calma, con calma. Van Carrey. Anula Mufa. Carajo, me ha hecho asustar esta bolúa. Seis minutos para que comience la partida. La creadora de contenido más importante de Filipinas, dice. Son Cols. Oye, bien, ¿no? Alodia, Col. ¿Y dónde? ¿Por qué no tenemos estas Cols aquí? Mentira, mentira. Ay, carajo. Estuvo en la M3 y en la M4. Indonesia es fantástica. Las personas son amorosas. Toda la producción es grandiosa. Muchas gracias. Ánimo, no sé qué le tiró al final. Esta es la versión latina, ¿no? Esta sí juega a ML. Esta sí es jugadora de Mobile Legends. Eso sí que los filipinos hablan varios idiomas, ¿no? Son políglotas. Estoy triste, dice. Pero qué pena que no hay mucha gente aquí, dice, ¿no? Está triste que no haya muchos filipinos aquí. Oye, una lección te digo. A ver, con todo cariño y respeto, pero Filipinas, hasta en eso superior a Indonesia, ¿no? O sea, por ahora, sus Cols, todos políglotas. Pues, entrevistas a uno de Indonesia. Y aquí, tú estás puro políglotas, carajo. Hasta español hablan. Los filipinos son políglotas, amigo. Dice que solo están jugando al 10%, viejo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? Que está jugando al 10%, dice el hijo de puta. Solo es el 10%, dijo. Dejate, joder. Dijo, este es el 10% de Blacklist, dice. Creo que lo querían cagar a los brasileños, ¿eh? Ya están sentados los brazucas. Puta, qué pena lo de King, hermano. Es que recuperarse psicológicamente de eso es muy difícil. Es como fallar un penal. Pregúntenle a Pipita Higuaín. Pregúntenle a Palermo. Después de muchos mundiales lo convocó Maradona, ¿no? Se falló tres penales en un mismo partido, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. 10% mi compa la Lucín, dice. Filipinas fue colonia de España. Filipinas es un país muy humilde. Y su gente se prepara mucho para sobresalir, para salir de ahí. Son políglotas. Así son estos muchachos. Puta madre, este recién entra y dice. Contexto, el hijo de cobrita y aquí uno emputado. ¿Quién es el pelotudo ese, hermano? Por eso yo dije que voy a banear a esos pendejos. Lo que pasa es que Filipinas tiene una cultura ligada con Estados Unidos y buenos idiomas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros somos una mierda, igual que los indonesios. Y Filipinas es un país de esfuerzo. Saben que es un país pobre y su gente se esfuerza más, nada más. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué quieres que te cuente? No nos excusemos, hermano. No nos excusemos. Somos mediocres por estos lados. Perdón, pero recién entré, dice. Ya, y pues esto se deja de joder, cabrón, ¿no? Si llegas tarde. ¿Qué pasó? Contexto, ¿me pueden contar? Entra a internet, entra a Google, cabrón. Puta madre, hermano. Dos a cero, a ver. Qué huevada, viejo. Qué huevada. Tenía fe, tenía fe. Os juro, tíos, que tenía fe. Estaba con fe. Un minutito, un minutito. Tenía fe, loco. Tuve fe, tuve fe. Nadie puede decir que no tuve fe. R.N. Coakira versus Blacklist. Un King psicológicamente golpeado por las dos fallas de retribuciones brutales. Dos a cero, Blacklist. A ver, el incluido de KDA, Machine Secure's Camp 2 for Blacklist International. La máquina de KDA, dice. Está una máquina. Asegura el juego dos. Para Blacklist International. Debe ser el apodo de la IBE, ¿no? El Incluible KDA. Así lo bautizan. El Incluible. Vamos a ver qué pasa. Ay, viejo. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que Blacklist va a ir a jugar contra el R.R. Kuhoshi. ¿Recuerdan esa partida? ¿Recuerdan cómo nos bajó a la llave inferior y morimos con Onik? Porque nos destrozó la... Nos destrozó el alma. Lo dimos todo. Lo teníamos humillado a Blacklist. Y nos daba vuelta en el late. ¿Sabes qué? Eso es lo peor. Que un solo equipo, Blacklist, puede mandar a la llave inferior a dos R.R. Kuhoshi. Eso es lo peor. ¡Tengo miedo! Apretaron el culo en el nexo. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Yo tengo fe que R.R. Kuh ya lo estudió, ¿no? Yo tengo fe que R.R. Kuh ya lo estudió, o sea... O sea, que ya sabe. Ya no le pueden sorprender con la misma alineación de la M3, ¿no? Pero si ese filipino tiene razón y dice, esto es solo el 10%. Puta, no, no sé, no sé, loco, no sé. No creo que sea el 10%. Debe ser el 15%. Hay que jugar lo mismo como juegan ellos. No, ya deben tener la respuesta, pues, ¿no? A ese juego. ¿A quién era el Coaquira? Le hizo el pare. Jugó de igual a igual. Igualdad toda la partida. Vamos a los Pixivans, muchachos. Arranca la fase de draft. Pixivans, Blacklist International. El equipo filipino, campeón del mundo versus el equipo de R.R. Coaquira. Campeón de la MPL brasilera. La única MPL que tenemos en este continente por ahora. El próximo año va a haber una MPL peruana. Pero te digo, no se ilusionen tampoco porque nos van a partir el culo igual. O sea, si crecemos va a ser en la M7. Y no es por ser, no es por nada. O sea, M6, yo creo. M6. Quizás lleguemos con un nivel. Porque para eso tenemos que tener un nivel competitivo regional que nos permita crecer. Así como tienen la Copa Asiática, las MPLi, las invitacionales. Pues si no, no, no. Si no hay, si no hay, si a tu alrededor no hay profesionalismo, no vas a ser profesional nunca. O sea, estamos lejos, amigos, lejos. Lejos de querer ganar una Copa del Mundo. Puede ser un accidente, pero no. Es muy difícil. Un accidente te pasa en un partido de fútbol. Porque un partido de fútbol es 90 minutos y ya está. Aquí son B o 5. O sea, tienes hasta 5 encuentros. O sea, la probabilidad cae así. Entonces, para soñar con una Copa del Mundo así en Latam, yo creo que es la M7. Brasil es otro mundo, ¿no? Yo le tenía fe a Brasil, pero puta. Se derrumbaron, no sé si psicológicamente o qué, pero no son ellos. Le dejaron Benedetta ahora. Benedetta lo tiene Ojeb. Primer pick Benedetta. Te casi sale con la pulapu. Gustala, Gustala, vuelve con su clavo. Le hizo el par RRQ, claro que sí. Un errorcito le costó la partida, ¿no? El error de King. Y ahora hay que ver cómo entra psicológicamente después de eso. Otra vez el Estes. Otra vez Valentina. Sale a matar. La misma fórmula, hermano. Este es Benedetta. Valentina para el equipo de Blacklist International. Último pick para el Akira. Y se viene la segunda ronda de base. Es que ya esos tres picks ya te rompe la cabeza, ¿no? ¿Le tienen miedo a Franco? Banean. ¿De qué dice Luis? Blacklist International es uno de los más peligrosos teams de la M4, dice. Pero nosotros creemos en nosotros mismos y somos optimistas que nosotros podemos hacerlo bien, dice. Ay, Luisito. Ay, Luisito. Optimista te vas a quedar, viejo, porque puta. O sea, de verdad, espero que haya algo más. Pero mira lo que están dejando de picks al frente. Estás dejando a Valentina, Benedetta y Estes, los héroes más molestosos que tiene el equipo de Blacklist. Y ahora va a salir con daño. Ahorita ya me ha sacado tres papeles el Akira. Viene la segunda ronda de Vans. Esto se está complicando cada vez más. Es una fórmula tan simple, pero la saben usar muy bien. Falta varas. Es que es así. El juego se ha vuelto básico. El juego, desde la temporada del 2020, no, 21, la última temporada del 2021, el juego se volvió básico cuando entró el Meta Tanque. Cualquier cosa va a jungla. No es necesario ser un Main Fanny, un Main Hayabús, un Main Link. Puede ser un gran jungla con cualquier cosa de tanque, jungla, comba, jungla. Entonces ya como el talento un poquito en competitivo, el talento ya un poquito ha bajado, ¿no? Sí, sí, es relevante claramente como el que mete bien la retri. Pero ya ha bajado, o sea. Ahora cualquier equipo puede equilibrar. Si un equipo se hace bien defensivo, bien compacto, lo entrena bien. Le hace el pare a cualquier equipo. Le hace el pare a cualquier equipo. Ahí está Barats, está Harit. Último baneo para el equipo de Oma y Venus. El Blacklist International que no viene con las poleritas negras. Está con una polera blanquita. La lista negra de Filipinas. Ahí está el señor, el caballero, el hombre. Oh, my Venus. Blacklist International. Rompamos el código. Se viene nuevo meta con emblemas luego del M4. Ojalá que no haya mucho que hacer. Muchos cambios en los juegos. Nunca es bueno, ¿no? La comunidad se aburre. Viene Seigen. Ni siquiera lee nada la comunidad. Y va a andar leyendo nuevos emblemas ahora. Un mino durísimo. ¿Cómo? ¿Quieres un minotauro? Vos estás doido, mano. Vos estás doido, mano. Ahí está Seigen. Vos sabes que si le das minotauro, Blacklist directamente va a tener ulti esa valentina de minotauro. Una locura, hermano. Una locura. Ocho veces piqueado. Viene Javier. Muy papel. Muy papel. Muy papel. Muy papel. Pero muy papel, hermano. Muy papel el RRQ. Sé que tienen una gran sinergia y todo. Pero ya no tienen la confianza. ¿Entiendes o no, coach? Saben jugar. Lo han demostrado. Pero están sin confianza. La acaban de partir del culo dos veces. No es recomendable que salgan con una alineación de traijardeo que tiene que tener sinergia porque si no, no funciona. Porque no tienen confianza ahorita en ellos mismos. Se les ha roto. Psicológicamente están quebrados. Y no les puedes poner esa alineación. Faramis. Pero es que le han dado todo. Valentina Jumbra va a ir, ¿no? Valentina Jumbra, Benedetta Xpí, Faramis o MyVenus con su... Estes, vieron a Beatrix. No quiero ver, no quiero ver. Tengo miedo. Lo que van a ver ahorita debería ser transmitido por mi página azul, ¿no? Por este canal. Vamos a ver qué pasa. Se viene Brasil. Se viene Blacklist Internacional. Si tuviera la sinergia que necesita el equipo de Brasil, podría hacerlo. Pero ahorita psicológicamente están derrumbados. Yo no creo que pueda con tremenda alineación que está el Blacklist. Pero tremenda, viejo. Espérenme que voy a... Voy a hacer multi-string. Lo voy a publicar en Xvideos. Vamos a ver qué pasa. Se viene Blacklist. Ahí está. Blacklist Internacional. Erroro Coquira. Tercera partida de este VO5. Cuidadito, cuidadito. Ahí está, Jep. Las imágenes lo acompañan, Jep. Vamos a ver qué pasa. Puede ser el último encuentro de la ronda. A menos que el Erroro Coquira haga algo fantástico. Nos tape la boca. Yo sé que tiene la capacidad. Pero ahorita siento que psicológicamente están destrozados. Casi oh my Venus lo agarra a Seigen. Viejo lo estuñó. Casi se lo llevan a... Perdón, a Seigen, ¿sí? Rapidito nomás viene Edward. Saliendo por ahí. ¿Te imaginas tener a Hadji? Oh my Venus. Y Wise ahí. Con ese combo es asquerosamente brutal, che. Viene Hadji. Oh my Venus. Un minuto de juego. Viene Wise. Tiene su estes. Tiene Faramis de mago. Viene Kilos. Se está estuñando. Viene Hadji. Todavía queda un minuto para que salga la tortuga. Se cubren. Ahí oh my Venus con Hadji. Se mueven a todos lados. Viene el Edward. Cuidadito. El Edward cariñito. Tekashi que trata de hacer algo. Edward juega muy bien a la Beneta. Viene Ojeb. Cuidado con Gustav la Gustav. Reto C. Viene Ojeb. Yo creo que el equipo de RLQ trató de tener a Beneta. Y piqueó de primero Blacklist a Beneta. Y después se olvidaron. Ya sabían qué hacer. Ulti de show. Tiene Wise. Ahí está el Jungla Valentina. A mí me encanta Jungla Valentina. La verdad. Es de mis favoritas para mí. Valentina es Jungla o Romer. Viene Luis. Cuidado. Va por Hadji. Lo quiere agarrar. Viene Luis. Lo trata de agarrar Hadji. Lo jaló nomás. Wise que retrocede. Luis con ese show. Mostrando bien el Baxia a Jungla. Por la línea inferior. Va por la Pulapo. Ahí está Augusta la Augusta. Limpiando la línea. Ojeb también lo propio. Lo va a pokear un poquito. Aguanta. Muy bien. Muy bien. A ver. Ahí está el Estes. Soñando. Peleando con Show. Ahí los Romers en la línea media. Viene Wise. Cuidado. Lo van a matar a Wise. Uy. Le metió la ulti Faramis. ¿Y dónde está el Estes? No. Maybenus se paseaba. Viejo. Se durmió. Maybenus. Primera vez que se duerme Maybenus. Viene el Eduard. Se lo llevaron. Viejo. A Wise. Se duerme. Maybenus. Rarísimo. Lo que acabamos de ver. Bueno. Estaba ganando nivel 4 igual. Daba lo mismo. Se acaba de morir. Vamos. Hay Menos. Vamos. LLQ. Carajo. Viejo. Viejo. Viene Ojeb. Vamos. LLQ. Mierda. 2 a 0. 2 a 0. 6.5. Un carribo. RLQ. Viejo. Viene el Harki. Vamos. RLQ. Loco. Viene Vaxia. Cuidado con el Eduard. Viene Wise. Ay, 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 ay. Viene el Eduard. Ahí está Tekashi. Cariñito para el Eduard. Retrocede. Viene el Eduard. A ver qué pasa. Se junta. No es que se volvió. No tenía nivel 4. Tenía que ganar nivel 4. Viene Vai Menos. Cuidadito con Harki. Retrocede. Viene Seguin. Pepazo que mete el Javierito. Viene Harki. Cuidado con el Luis que está bueno para patear. Lo va a patear. Lo agarra con Vai Menos. Lo revienta, viejo. Viene Harki. Cuidado con Harki que se muere. Metí el cariñito aquí. Aparece el equipo brasilero, viejo. Del más allá de las cenizas. Empieza a despertar. 3 a 0. Un carribo al RLQ de Brasil. Viene Tekashi. Cuidado con el Chow. Viene Wise también. Ahí está el equipo de Blacklist International. Apareciendo también el equipo de RLQ. Mete el Pepazo. Viene Gusta la Gusta. Cuidado con Luis. Gusta la Gusta farmeando. Sigue Gusta la Gusta. Tranquilito. Cuidado con Gusta la Gusta. Ahí va Luisito. Viene Gusta. Oh my Venus saliendo. Viene Blacklist. Ahí está Harki. Se empieza a juntar el equipo. Hay que tratar de ganarlo rápido. Porque cuando se empieza a juntar va a ser el pedo de Blacklist. Viene Luisito. A ver. Ahí está Gusta la Gusta. Se junta con Seigen. Viene Gusta la Gusta. Sangra este equipo de Blacklist. No es inmortal. Retocede. Está Chau arriba Luisito. Limpiando líneas. Le aguanta la línea. El Klaus. Viene el Edward. Cuidado con el King. Tratando de meterse. Esa Benedetta peligrosamente. A ver. A ver. Viene el Edward. Está la Pula Pula. Weiss en el red. Ocho segundos para que salga la Tortuga. La primera fue para el equipo de Ararquio. Akira. Retoce. Tecashi limpiando. Corta la línea. Va a salir la Tortuga. Ahí está el Chon. Viene Luis. O My Venus. Se miran las caras. Luisito contra My Venus. King. Se pilló un Hadji. Sale ahí Hadji. Mirá. El hombre que no muere. Ya murió. Viene. Cuidado. Va Tecashi. Lo agarraron. Lo reventaron a Weiss de nuevo. Viejo. Gustar la Gusta con la Ulti. Tremenda Ulti. Segunda Tortuga para el equipo de Ararquio. Basiu. Lo agarraron. Cuidado. Error del equipo brasileño. Sale Tecashi. Se muere Seigen, hermano. El residuo. Uy. Se llevaron al Edward también. Pero viene King. Cuidado. Complicado King. Viene Luis. Arriba. Está Gustar la Gusta. 5 a 1. Brasil. Dos K. Dos K. Arriba. Dos K. Arriba. Dos Tortugas. Brasil vino a jugar ahora. Despierta Brasil. Será posible. Será posible vencer a este Blacklist. Hay recuperación en Brasil. A ver qué pasa con King. Ahí está Weiss mostrando la retribución otra vez. Otra vez King mostrando las falencias. Las Tortugas las hizo porque no pelearon. Pero aquí en el 1 a 1 le quitó el Little Wanderer. Para el Vaxia. Es un poco triste lo de King. En el 1 a 1. Contra Weiss. Muestra. Que es inferior. Viene Weiss. Retocé. Viene Tekashi. Cuida con Luis. Válo Jeb. Cariñito para Luis. Retocé. Seguen. Viene el Vaxia. Dando vuelta. Se va a encontrar con alguien. Cuidado. Que cae ahí. Hadji. Vieron un soneíto. Retocé. Hadji. O Jeb que está en la línea media. Clau limpiando. Viene el Edward. Va la Pulapu. Ahí está el Edward. Viene el Jeb limpiando. Dos veces ya ha muerto Weiss. Dos veces ha muerto Ma y Venus. Hasta en eso son pareja. Viene Weiss. Cuidado con Luis. Retocé. Viene Weiss. Ahí está Hadji. Limpiando la línea. 5-1. 6 minutos. Pepazo de parte de Javier. Viene Seguen. Ahí está Weiss. Cuidado con el Chon. Limpiando la línea. Arriba está Clau. Viene Bereleta. Va el Edward. Metió la última para zafar nomás. Del ataque. Del Vaxia. Arriba está Clau limpiando. Una Tortuga. Las dos primeras fueron para el Brasil. Las dos primeras fueron para Brasil. Ahí está King. Se mete. Van por Weiss. Oh my Venus. Se mete. Viene Weiss. Entra Tecacio. My Venus. Mete la ulti. Viene Weiss. Y ahora se empieza a juntar el equipo de Blacklist. Viene ahí. Uy. La ulti de Faramis también. Sale en van. Cuidado con Hadji. Aguanta muchísimo hermano. Aguanta muchísimo. Uy. Se murió Seguen. Se terminó quemando. Ya se empezó a juntar Blacklist. Ya se empezó a juntar Blacklist. Y ese es el problema. Viene Weiss. Este es el gran problema. Lo que tiene que aprovechar. Blacklist es un equipo que tiene que estar junto. Benedetta matamos y rompemos torres. Benedetta es la única que liberó en el equipo de Blacklist. Hay que focusear a Benedetta. Viene Tecacio. Lo agarró Tecacio. Puede ser el Eduard. Retocedió Eduard. Rompe torre el equipo de Blacklist. Empieza a aparecer el equipo de la lista negra. Viene Tecacio. Dándole a la torre con todo lo que tiene. Limpiando ahí. Volviendo a base Eduard. Viene Weiss. Empieza a juntar el equipo de Blacklist Internacional. Ahí está el equipo. A ver qué pasa. Dos. Dos a cero en el global. Vale el equipo de Blacklist Internacional. Quiere meter un 3 a cero. Recuerden que RRQ. Hoshi. Le ganó 3 a cero. A Todak. Parece que Blacklist quiere hacer lo mismo. Y todo hace indicar que se enfrentaría a Blacklist contra RRQ Hoshi. Pero todavía el RRQ de Brasil no ha resignado sus posibilidades. Está en su derecho. Claro que sí. Ahí viene el Vaxia. Va por Beneta. Sigue gusta la gusta. Retocé el Eduard que va a meter la ult para limpiar. Vamos a ver. Metió la ult exactamente para limpieza. Limpia la línea. Retocé de Eduard. Se posicionaba Weiss ahí. Otra vez le quita el objetivo. A ver Weiss. Viene Ojeb. Cuidadito con Hadhi. 45 segundos para que salga el oro. 5 a 2. Está igualdad en oro. 500 de oro. El recurso prácticamente es nada. Dominio de hielo para el Lapu-Lapu. Viene el Eduard. Le mete la segunda. Lo deja estuneado aquí. Mete presión al equipo de RRQ Brasil. Que juega. Salió a jugar ahora. Rompe torre Brasil. Rompe torre Brasil. Dos torres arriba para gusta la gusta. Está mostrando su nivel Brasil. Viejo desde el más allá de las cenizas. Despierta. Viene Luisito. Frenando las líneas con el círculo. El Javierito. Sigue limpiando. Le van a caer a Lapu-Lapu. Mete presión al equipo de Blacklist. 5 a 2. Un K arriba Brasil. Viene el Vaxia por atrás. Lo puede chocar. Limpia ahora más Lapu-Lapu. Benedetta cortando líneas. Limpiando. Perdón. Arriba. Va a seguir avanzando. Empieza el oro. El equipo de RRQ con un K de ventaja. Muy peligroso, te digo. Viene Hadji. Se quiere meter. Retocede. Recuerden que Faramis pasa por los muros. Uy, Hadji. Ojeble. Metió un pepazo a gusta la gusta. Otro pepazo más. Ay, gusta, gusta. Lo mandó a la base. Lo mandaron a la base a gusta la gusta, loco. Viene Ojeb. Se recupera. Viene Luisito. Vuelve gusta la gusta. No me gusta. ¿Cómo gusta la gusta? Vuelve cerca del enemigo. No me gusta la manera en que retorna a base a gusta la gusta. No me gusta. Gusta la gusta. Ahí está. Luis. Cuidado con gusta la gusta. Se viene a juntar. Se junta el equipo de RRQ. Van a ir por el Faramis. Lo tratan de agarrar a Hadji. Retrocede. Viene por ahí. Ojeb con su bitrix. Mete la ulti. Faramis. ¿Dónde está Oma y Venus? Quería meter la ulti. Oma y Venus. No alcanzó a meter la ulti. Sí, ya había metido la ulti. Viene Tecasi. Cuidado con el ledor. Puede meter la ulti. El ledor. Lo jalaron a Tecasi y parpadeó. Se murió Luisito. Se murió Luisito nomás. Viene Gusta la gusta. Viene Weiss. Devolución de gentileza. Durísimo el equipo de Blacklist. Para ganarle a Blacklist tienes que tener mucho corazón. Y mucho, mucho talento. Retrocede. Seguen. Gusta la gusta. Ahorita el corazón lo está metiendo. Viene Gusta la gusta. ¡Ay! Se lo llevó. Ojeb. Perfecto. Lo de Gusta la gusta. Viejo. Está mostrando. Poniendo corazón. Poniendo talento. Y poniendo bolas. Gusta la gusta. Retrocede el ledor. Viene Weiss. Cuidadito. Empiezan el Lord. Viene Tecasi. Se junta. Viene Weiss. Ahí está. Oh my Venus. Lo empiezan a curar un poquito. Viene Tecasi. Complicado. Tecasi se va a morir. Se muere Tecasi. Error para mi gusto. Error para mi gusto. Viene Ledor. Están complicados. Viene Weiss. Oh my Venus. Limpiándolo ahí al Ledor. Viene Hadji. Limpiando. Viene Weiss. Cuidado. Retrocede. Tiene la ulti de la Pulapu. Viene Luisito que quiere patear. Tiene la de Weiss. Tiene la ulti de la Pulapu que es inmune por si acaso. Viene Weiss. Se metió. Y el Lord es para el equipo. El equipo de Blacklist. Viejo. Otra vez. No. Ya. Matate King. De verdad King. De verdad King. No. King. Ya. Se lo llevan a Weiss. Seguen. Pero no. Lo de King ya. 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 Ya es para llorar hermano. Lo de King ya es para llorar hermano. Otro Lord que pierde de la misma forma. Viejo. Por Dios hermano. Por Dios hermano. Por Dios hermano. Por Dios hermano. Mierda lo de King hermano. Por Dios viejo. Por Dios. Me cago. Mira. Me está mostrando la estadística. Oje. Ocho veces piqueo. Vitrix. 87.5% de victorias. Ahí está Haki. Cuidado. Nos está hablando porque está con Vitrix. Oje. Nos está diciendo la efectividad que tiene Oje. Por Dios lo de King. Muchachos. Lo de King. Ya es triste. Loco. Pena. Ya. Ya me da ganas de cortarme las bolas con los dientes. Carajo. Viene Oje. A ver qué pasa. Está limpiando ahí. Viene el Lord avanzando. Tiene el Lord. Ahí va Oje. Cuidado que no va a ir venido. Sigue King. Ay mamita King. Ay mamita King. No toda la culpa es de King. Porque siempre lo dejan llevar a Wise. Lo dejan llegar ahí a Wise al Lord. Pero en el 1 a 1 le gana. Viene Gustalagusta. Haki. Casi lo atrapa. Gustalagusta. Casi lo atrapan. Gustalagusta. Tiene que retocercer. Viene Luis. Ahí está Haki. Cuidado con Luis. Viene Seigen. Ahí está Oje. Metiéndole con todo. El mejor Vitex de la M3. El mejor ADC de la M3. De hecho creo que le dieron el MVP a Oje. Opa. Se metió Tekashi ahí con su lapulapo. Pero vas a desaparecer. Se lo llevaron a Oje viejo. Qué buena entrada de Tekashi hermano. Qué buena entrada de Tekashi hermano. Aquí lo pillaron a Haki. Error. Se la juega Brasil. Viene por ahí Tekashi. Lo agarra. Viene el Edward. Se murió Wise. Se va a morir el Edward. Lo va a ganar Brasil viejo. Lo gana Brasil papá. Qué jugada. Qué jugada de corazón. Qué jugada. No. Se llevaron. A ver. Lo podrán aguantar Haki. Viene Tekashi. Lo tiene para ganar Brasil. Lo tiene para ganar Brasil. Lo va a ganar Brasil eh. Tiene que cuidar ese Minion. Métanse. Métanse. Cuiden ese Minion con todo. Viene Haki. Trata de limpiarlo. Viene Luisito. Se va a morir. Lo va a ganar Brasil. Lo ganó Brasil. Lo ganó Brasil hermano. Lo ganó Brasil hermano. Lo ganó Brasil hermano nomás. Lo ganó Brasil hermano nomás. Vámonos. Vámonos papá. A puro corazón. A puro corazón hermano. A puro huevo. Dos a uno. En una jugada grandiosa. Fantástica. De Tekashi. Con su lapu lapu. Le aparecieron por atrás. Y lo da vuelta viejo. Aparece Brasil. Dos a uno Brasil. Papá. Sigue vivo. Brasil. Está aquí. Dos a uno. Sufriendo. Es que así hay que ganarle a Blacklist eh. Con sufrimiento. Si no se sufre no vale. Si no se sufre no cuenta. Dos a uno Brasil. Acaba de dañar a Blacklist. Ay recuperate King papá. Recuperate King papá. Anda toma agüita. Recuperate. Respira. Respira hijito. Respira un poquito papito. Qué victoria del equipo brasilero hermano. Vamos vamos dice. Mirá como lo festeja King hermano. Sabe que la está cagando. Sabe que la está cagando viejo. Le dieron con todo. Vamos los brasileros hermano. En la carita de felicidad de estos muchachos viejo. Dos a uno lo meten. En una jugada pero fantástica de Tekashi eh. Tekashi. Tekashi con una jugada fantástica. Festejan la hinchada de RRQ Hoshi. Se quedaron a ver al otro RRQ. Y empieza a bailar el RRQ ahí la hinchada. Victoria del RRQ brasilero hermano. Liberen a la plebe. Liberen al pueblo. No son invencibles. Sangran estos hijos de puta. Sangran eh. Sangran. No son de acero estos perros de mierda. Sangran. Treviendo lo de la pulapo hermanos. Vamos RRQ. Lo de Tekashi fue fantástica. Supo que ganar. Y ahí está. Esa es la diferencia de un equipo. RRQ juega bien. Pero en el 1 a 1 le está ganando Weiss a King. Le está dando cátedra. Pero cuando ve la oportunidad lo supo ganar. Tuvo la chance. Error del equipo de Blacklist. Y no lo perdonó. No lo perdonó. No se perdona. No importa que Luis tanqueó. La pulapo también. Que se mueran. Protegieron ese Minion con su vida. Lo dieron todo. Victoria brasilera. Merecidísima. Apareció Tekashi. Lo necesitaba el equipo. RRQ siempre tiene ventaja. Pero hace en TF. No. No siempre tuvo ventaja. La primera le partieron el culo. La segunda. Igualaron mucho. Muy reñida. Esta partida empezó bien. Pero ya estaba. Ya estaba dado vuelta. Blacklist tenía el dominio. Fue una gran jugada de Tekashi muchachos. Una gran jugada de Tekashi. Tekashi apareció. Los agarró a toditos. Se lo llevaron a Oje. Y ahí empezó la masacre. Ganaron a Blacklist con esa composición. Samba. Le ganaron. Le ganaron a Blacklist. Vamos con calma. Vamos con calma. Vamos a ver qué pasa. Dos a uno. Ya quiere poner samba. Este pendejo. Ya quiere poner samba. Poner dos a uno. Ese pendejo hermano. Pongamos samba. Ya ganamos. Este pelotudo de mierda. Vamos a poner samba pues viejo. Falta. Falta. Samba. Estos pelotudos. Vamos a poner samba. Vamos a poner dos a uno. Es como festejar el cumpleaños de Alberto. Casi me lo quenchean. Este casi es el corazón de RRQ. ¿Quién tiene mal timing con las retries? No viejo. Bueno, podemos criticar aquí, pero hay que estar ahí, ¿no? Es un gran jungla. O sea, es el mejor jungla de Latinoamérica. Pero aquí, con Chawai, se ve el nivel, los dedos de asiático, los reflejos. Son personas superdotadas. O sea, son gente con habilidades físicas superiores. O sea, sus reflejos son altísimos, ¿entiendes? Por eso yo digo que esto es un juego muy físico. Por eso en estas ligas profesionales no hay mujeres. Porque al profesionalismo llegan hombres con habilidades físicas muy superiores al promedio. Wise es uno de ellos. Ese reflejo, esa velocidad de dedos, o sea, superior a King. Es así. Necesitamos que King se enchufe. No, es que no le podemos culpar, hermano, a King. Tampoco yo le echo toda la culpa a King. Porque, a ver, King está fallando las retries, ya. Pero lo están dejando llegar a Wise al Lord. O sea, ¿dónde está el apoyo, no? También te ha llegado tres veces Wise. Las tres veces que le ha robado al Lord. Las tres veces lo han dejado llevar a Wise al Lord. Entonces, es un problema también, ¿no? De todo el equipo. Alguien pasele la voz a King que la reti tiene que... No, tranquilo. Si King logra al Lord es la velocidad de los dedos, amigo. No puedes hacer nada contra eso. King es un, no sé, es un Vinicius. Y Wise es un Messi. O sea, ¿entiendes? Ya, pero para un equipo, ponle Zambilla aquí para que suba sus ánimos. Uno más que diga Zamba, lo voy a banear, carajo, por pelotudos. No voy a mufar al equipo. Estamos ahí, estamos peleando. La segunda la peleamos. La segunda la peleamos bien. Mira la tercera, la que ganamos. Es un milagro ganar con la composición que tenía RQ Brasil. Yo pensé que nos iban a partir las nalgas porque... De hecho, ya no se habían partido, muchachos. Esto ya estaba dado vuelta. Yao Hebe estaba pegando. Fue un milagro. Pero esos milagros que te hacen dar vuelta partidas, ¿no? Fue Tekashi el hombre. Mira, el más culeado Tekashi. El que más daño tomó. Más asistencia, Seigen. El que más daño metió, Seigen. Que el mago. Jugó espectacular, Javier, la verdad. Y Gusta la Gusta. El que más oro hizo. La mejor partida de Gusta la Gusta de lo que va del torneo. La mejor partida de Gusta la Gusta. El Klau. Estuvo impecable toda la partida. Pero fue un milagro. La entrada de Tekashi fue milagrosa. Ahora tendrán que subir del 10%, ¿no? Ha dicho que es el 10%, ese cuate. Bueno, tendrán que subir al 20%. A ver qué pasa. ¿Qué es Mufa? Qué puta este huevo. Tekashi actuó de Tank. Media pantalla de Retri que se ponga. No es la Reti. Es la velocidad de los dedos. Es la velocidad de los dedos. Wise es impresionantemente veloz. Esos cambios que hacen de inmortalidad. Cachiporra invernal. Y luego le mete a Atenea más. Puta. O sea. La velocidad que tienen en los dedos. Estos hijos de puta. Es muy superior. O sea. Es velocidad de dedos nada más. El tipo es superior. Es un super dotado. Tiene velocidades diferentes. O sea. Tiene capacidades físicas distintas. A ver qué pasa. A ver. Hay que esperar. Tekashi el MVP. No me queda duda. Con la última jugada se lo ganó. Si no era este hombre. Cuando aparece Tekashi. Hay luz, ¿no? Tekashi lo controló a Benedetta. Hay que decirlo. La dominó. No se dejó ganar. Cuando está Tekashi. Está. Está RRQ. Partidaza de Tekashi, ¿no? Y se mandó la jugada de la partida. No hay dudas de que es el hombre del partido. De hecho. Yo no elegiría nunca más en competiciones. A jugadores por su KDA. Porque ahorita siguen tomando en consideración las estadísticas. Yo elegiría así con los analistas. Al jugador relevante. O sea. Tekashi fue el jugador de la partida. Sin lugar a dudas. Pero por estadística podía que no sea. Podía haber dado a Klaut. Que también jugó un gran partido. Aita Tekashi nos está mostrando la rotación. Todo en su línea. dominando la venereta. Empezó también a llegar a la línea media en los cinco primeros minutos. Tekashi hacía entrar. No. La última de Tekashi fue impresionante. Impresionante la última. Le dio el milagro. Fue milagrosa la jugada. Blacklist ya tenía la partida. Blacklist ya estaba dominando la partida. Se viene una cuarta partida todavía. No nos vamos. Mañana se vienen tres encuentros. Ya mañana empieza a morir. El primero de ellos es a las tres de la mañana. Eres y once argentino. Cuatro encuentros a muerte, muchachos. A muerte. A muerte. A ver qué pasa. Bendecido. Ni sé cómo tiene. A ver qué estoy viendo. Que me está mandando su paca a estas horas. Pero cómo así. Pero cómo. Pero qué es eso. Carreando a Kink a la pulapu. A ver, veamos la última jugada. Va a salir en cualquier momento la última jugadita de la pulapu. Es la joyita de la partida. Y ahí se hizo robar el lore el pendejo del Kink, ¿no? Qué huevada, hermano. Qué huevada. Aquí se murió Guaiz. Ese Seigen también jugó muy bien. A esta es la de la pulapu, hermano. Esa es la de la pulapu. Esa fue la jugada. Mataron a Ojeb y ahí cambió todo. Listo. Los pillaron mal parados. Uy, la de Chou ahí. La linda patada de Luis, hermano. Ni siquiera la había visto. Qué hermosa patada de Luis ahí, ¿eh? Y aquí ya supo que lo ganó. Aquí ya el equipo sabía que lo ganó. Y le dieron con todo. Como dice el manual. Sin perdonar. En dos segundos salía Vítrix. Le dieron con todo. Victoria de Brasil. Dos a uno. Tienes que sacar jungla de culo. Si no, no van a poder. No, es que habían sacado muy, 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 muy papelillos, ¿no? Un Chou es muy papelillo. Así que le salió bien. Excelente. Excelente partida. Lo malo. Las retribuciones de The King. Estamos complicados. Wiles es un jugador excepcional. En el uno a uno. Quizás el mejor jungleando, ¿no? Pero no lo vemos de asesino nunca. Por si acaso. A Wiles no lo hemos visto de asesino nunca, ¿cierto? Lo vemos con Jason Shin y mamadas como esas. Pero no lo hemos visto de Link, de Fanny, de Hayabusa. El juego que tiene Blacklist es básico. Pero efectivo. Es muy básico el juego que tiene Blacklist. Pero efectivo. Recién me di cuenta en la música de Game of Thrones. Sí. Buenas cobritas que vas a hacer, Zuna. ¿Cómo estás, loco? Ya están sentados los chicos de R de Coakira. Están sentados también los de Blacklist International. Buenos días, gente. ¿Cuánto van? Está ganando Evos Legends 3 y Gen Flixer Wolf 1. Falta una partida más. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Falta poco, falta poco, gente. Vamos a hacer un ASMR. Relatamos haciendo ASMR. ¿Será que puede aquí ir a vencerlo? Chupapijas. ¿Será que podemos vencer a este Blacklist? Ahora ya sabemos que sangran a estos hijos de puta. No son invencibles estos mierdas. Son humanos estos cabrones. Vamos a darle con todo la puta que te parió. Le vamos a meter la fichuara por el culo. Le vamos a meter la caipiriña por la oreja. Le vamos a meter la cachaza por la nariz, carajo. Van a tomar leche de Sudamérica, hijos de puta. Oh, my Venus se va a soñar con brasileros. Esta noche va a dejar sus nepes de 3 centímetros de los asiáticos y va a probar el nepe brasilero de 25. Hoy día hacemos feliz a Oh, my Venus, carajo. La puta que te parió. Vamos a ver qué pasa, gente. Ahí está el equipo de la recuperación. Severo, my Venus, 2 a 1. 2 a 1, viejo. 2 a 1. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. Vamos a ver qué pasa. Puta, qué rico. A ver, ¿qué hora es? 9 de la mañana. Bien, bien, buen horario. Creo que voy a alcanzar a almorzar. Uf, o me vengo. Oh, my Venus sueña con Tekashi. Ahí está el King. Veamos qué pasa. Yo creo que el Blacklist va a salir ahora un poco más duro. Un poco más duro. Un poco más duro. Salió, salió muy blando también, ¿no? Va a salir un poquito más duro. Ya, saquemos. Y cambiaron las poleras, ¿eh? Ahora están con polera negra. Se cambiaron las poleras. Estaban con blancas. Dije, no, 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 no. Es mucho quencherío. Pongámonos las negras. Es hora de jugar bien. A la mierda. Se cambiaron las poleras. Dijeron. Hora de la polera negra. Hora de jugar bien. Hora de jugar bien. Ay, carajo. Cambiaron las poleras. Tengo miedo. Tengo miedo. Se cambiaron las poleras. La indumentaria, viejo. Blacklist que dijo que estaba jugando al 10%. Ahí el Col. El Col filipino. Nos vamos a la ronda de Pixivans. Estamos en quizás la última. O quizás el RR Coakira nos regale una sorpresita. ¿Quién está más? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Poleras del 22. Ahí está. Baneada Carri. Muy bien. Buen van Carri. Baneada Carita. Wanwan y Joy para el equipo de Blacklist. Y seguramente va a banear Franco. El Blacklist, ¿no? Ha baneado Franco todas las partidas. Y si banean Franco, nos queda Benedetta. Y te casi con Benedetta nos puedes regalar el empate. Se cambiaron las poleritas, ¿no? Estaban con la blanca. A ver qué pasa. Es para bajarle la moral. Ahí está Luisito. Luisito comunica. A ver, Luisito. El tanque de este equipo. Diggy. Ojo. No sé para qué banean Diggy. Porque si sacan a Atlas y cosas así. Estos hijos de puta no tienen asco de ponerse puris, ¿no? Seis de Evo's Legends dice. Yo escuché que Rero Coakira es un equipo fuerte. Yo escuché que Rero Coakira puede ganar la MPL Indonesia. A equipos de MPL Indonesia, dice. En este screen. Y no solo a uno de Indonesia, dice. ¿Eh? ¿Eh? Escuchaste muchas cosas. Seis. ¿Por qué no escuchas cómo meter a Evo's en un mundial después del 2019? Anda, hijo de puta. Anda. Salí acá. Salí acá. Anda. Escucha cómo meter a Evo's en un mundial de nuevo. Ahí está Ive. Baneada. Viene King. A ver. Glue. Pero ¿y la Benedetta? ¿Quiéncito? ¿Y la Benedetta? ¿Tecachicito? ¿Otra vez le van a dejar Benedetta? Es que Benedetta se lo come hasta a los hijos del Glue, hermano. Alter Ego se los culea. Alter Ego no existe, hermano. En el mapa. Vámonos. Silenciamos al pueblo antes de que el pueblo hable huevas. Ahí está Ojeb. Ojeb y Guays. Tienen los picks. Ahí está el equipo filipino. Madre mía. Madre mía. Lo está pensando mucho. Eso es. Eso es que ya tiene nervios. Benedetta. La madre. Concha tu madre, viejo. Benedetta y Farsa. Viene King y Luis. Otra vez la Benedetta. Otra vez la puta Benedetta, hermano. Ahí está King. El hombre es retribución. El hombre del partido, hermano. El hombre es retriz. A ver, Luchito. Ese es el Luchito. Benedetta. Farsa. Dos picks para el equipo. Salen con Javier. Y Chau. Quieren aplicar la misma receta. Van a salir con un falso hiper. ¿Qué ha de ser su clau? Viene el último pick para el equipo de Blacklist Internacional. ¿Volverá con su Beatrix? Le han ganado a la Beatrix. Se estaban jactando ahí de que su Beatrix tiene 87% de win rate. Sale con este Soma y Venus. Yo creo que se viene algo duro para el equipo de White. O sea, para el equipo de Blacklist. Un falso hiper bien duro. Se toma su tiempo este equipo. El purificarte limpia de la marca de Blue. Sí, bueno. El Abel Tiedi y todo. Una paja. Tum. Turuturutututum. Ahí está el señor Weiss. Cloud. Cloud. Se venía a venir el band de Cloud. Barats. La presintieron la de Barats. Saben que va a sacar un falso hiper. O sea, Weiss va a ir con algo duro. Un culo. Puede ser Grojungla. O Frederin. Hasta ahorita es Frederin porque está libre. Hay que ver si lo banea el equipo de RRQ. Yo creo que van a banear a... Otro ADC. No creo que un jungla, ¿no? Una ADC más debería banear o un jungla baneará. No creo, ¿no? ¿Jungla pa' qué? Se toma su tiempo, Jeb. Quien fuera el MVP de la final de la M3. Con su Beatrix. Banearon a Ling. Focusearon jungla. Algo saben de King, ¿no? Si es que está muy papelito. Pues la farsita. Ahí está la hinchada de RRQ. Apoyando también al equipo de RRQ Brasil. Son partners. Son socios. Ahí están los brazucas. Que tienen una polera de RRQ. Pero distinta, ¿no? No es la del Hoshi. Tiene una polera de RRQ. Rara. Que no me gusta. A mí no me gusta. Polera parece hecha comprada en la Feria Barriolindo, hermano. Ahí está Beatrix. 16 veces piqueado a 25%. Oje va a repetir su Beatrix. Repite pick de Estes. Repite pick de Benedetta. Dos picks para el equipo. El equipo de Akira repite a Javier. Repite a Chou. Sale a Glu en vez de Lapu-Lapu. Y viene dos picks. Yo creo que va a sacar un... Algo... Puede que se anime a Asesino. Porque tienes a Glu. A Glu. Chou. No sé. Lo ideal es que salga un falso a Hiper. Lo ideal es eso. Repite Baxia. Y esta vez sale con Iritel. Porque Klaus está baneado. Repite picks. Lo propio hace Blacklist. Sabe que fue un accidente. Último pick para Wise. Algo durazo. Algo duro va a sacar. Algo duro. Y lo va a intentar ganar el equipo de Blacklist. Algo duro se viene. Algo duro. Exxbor no es mala idea, pero... Hay que ver. Acá hay jungla. Acá hay jungla. Acá hay jungla, señores. A la cancha. Comienza la partida. Vamos a ver qué sucede. Acá hay jungla. A ver qué pasa. No pasa nada porque el Flickr es counter del Acai. No es tan relevante el pick de Acai. Pero sabíamos que iba a llevar algo duro, ¿no? El show se lo tiene que llevar Farsa y Vítrix. El movimiento, el ganqueo, el push es Benedetta. Le sacaron un glue ahora. Con su lapu-lapu lo había controlado muy bien a la Benedetta de Eduard. Ahí está. Hashtag, viva RRQ. Vamos a ver qué pasa. Arranca la M4, señores. Venimos. Cuarto encuentro. Brasil le está dando la pelea. La primera partida fue una partida de culo. Pero la segunda y la tercera, bien RRQ. Bien parada la segunda. La perdió por un error de King, nada más. De la Retri. La tercera logró ganar. Y ahora este es el cuarto encuentro de Brasil versus Filipina. Ahí está el choucito, cariñito para chou. Mira, Luis. ¡Ay! ¡Ay, la Oma y Venus! ¡Ay, el básico de estes! ¡Qué humillante morir por el básico de un estes, ¿no? Viene la caja. Oma y Venus le bailó a King, viejo. Le hizo una... Viejo. ¿Quién baila zamba? ¿Los brasileros o esa Oma y Venus? Lo mataron a King, hermano. Vino Hadji. ¿Viste lo que le hizo Oma y Venus? Le dio vueltita ahí. Le dio una vuelta de zamba, de salsa. Viene Luis, cuidado con Hadji. Retocé, Luis, cuidado con Hadji. Vino Oma y Venus. Lo trataron de agarrar. Retocé, Segin. Ahí está Hadji. Oma y Venus. Y una maniobra, hermano. Viene Eduard. Retocé, Tekashi. Se murió King, viejo. Se emputó, yo creo que King. Por la bailadita que le puso Oma y Venus. Y terminó muriendo. Viene Gustala Gustala con ese irritel. Ojeb también metiendo presión ahí con las bombitas. Ahí está Hebb. Cuidado con el show. Juega bien el showcito. En azul está el equipo de RLQ de Brasil. En rojo está el equipo de Blacklist. Ahí está el equipo. Vino Hebb. Cuidado con Blacklist. Retocé, Luis. Mete presión. Sigue, Luis. Limpiando nomás. Tranquilito, Hebb. No hay nada. Farsa arriba. Va a salir la tortuga en exactamente 10 segundos. Gustala Gustala. Se lleva el objetivo. Ha mejorado su nivel. Gustala Gustala. Ha mejorado. Ojito con la tortuga. A ver qué pasa aquí. La agarraron a Mahatji. Sale volando. Te casi, casi lo mata. El pájaro. Retocé de Edward. Viene Wise. Está King. Viene Wise. Lo puede silenciar. Retocé de King. Está complicado. Viene el Edward. La ulti de la farsa. Se lo llevó Baxia. Primera vez que le gana un objetivo a Wise, hermano. Le está ganando el objetivo. Se llevó la tortuga. Ay, ay, ay. Cantalo, cantalo, King, viejo. Se termina matando a Wise. Buen trabajo de Glue. Se muere Glue. Ahora viene Harki. Viene Luis. Lo mataron al jungla. Le robó el objetivo. King se recupera, parece. Venomai, venomai. Cuidado con Luis. Pues, cariñito para Luis, Edward, Luis. Hoy lo termina matando a Luis. Viejo este Edward. Juega muy bien con Beneneta. Le ha ganado el 1 a 1. Le ha costado su vida a Baxia. Pero mientras no muera, gusta la gusta. Que es lo mismo que pasó con Klau. Uy. Le metió la rueda encima, vieja. Y apareció Seigen que está jugando espectacular con ese Javier. Desde la anterior partida lo acaban de matar a Harki. Uno de los jugadores más difíciles de matar. Retrocede Tekashi. Cuidado con el ledo limpiando también líneas. Va Tekashi. 5 a 2. 9 a 10. Unca arriba. Unca arriba el equipo de Blacklist International. Viene Ojeb. Qué complicada la partida, eh. Qué complicada la partida. Ahí está Harki. Cuidado con Harki. Retrocede el Choucito. Ahí está Harki. Ahí está Gusta la Gusta. Cuidado con Luis. Retrocede. Viene Harki. Sale Luis. Viene Ojeb. Ahí está Ojeb. Mete la ultifarsa. Va Gusta la Gusta. Cuidado con Gusta. Le está metiendo la ultifarsa de todo. Le hacen viejo. Lo dejaron solo al gatito. Viene King. Está posicionado. Aguantó. Gusta la Gusta. Sobrevivió. Viene Luis ahí soñando. Tienen purificar. Oh my Venus y Harki. Ahí está Luisito. Ojeb se va a pillar con King. Se lo encontró en la calle. Ahí está. Viene por atrás. Wise quería hacer una jugadita. Quería entrarle por atrás a Gusta la Gusta. Son cuatro arriba. Viene Videneta cortando líneas. Va el Baxi a cinco segundos para que salga la tortuga. Wise se posiciona. Va a hacer algo Wise. Ojito que Wise hace algo. Retrocede. A ver. Está. Viene Gusta la Gusta. La ulti es farsa. Para mi gusto. Gusta la Gusta. Debía haber sacado un parpadeito. ¿No? Que te libera de la calle. Retrocede King. La primera tortuga fue para el equipo de RQ Brasil. Viene Tekashi. Lo agarraron a Wise. Mete la ulti. Se lo van a montar. Otra tortuga que le gana a King. Viejo. Otra tortuga que le gana a King. En el uno a uno. Recuperación de King. Viejo. Ay, 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 ay. Evolucionó Vegeta. Viene Tekashi. Cuidado con King. Viene Tekashi. Retrocede Kashi. Viene el Edward. Metiendo cariñito. Retrocede el Edward. Viene King. Lo van a matar a King. Lo matan a King. Viejo. Está ganando todos los objetivos. Pero está muriendo tres veces, hermano. Ahora espectacular con la retriz. Pero muere y muere y muere. Kingcito. Viene Luis. Ay, Kingcito. Una de cal, una de arena. Se hace todos los objetivos. Pero no para de morir. Mesicito. Mesicito. Viene Wise. Kingcito. Kingcito. ¿Qué te pasa, Kingcito? Ahí está el Edward. Viene Kingcito. Siete a dos. Cinco a treinta. Tres casas arriba. El equipo de Blacklist International. Ahí está el Edward. Tres casas arriba Blacklist. Es que se lleva los objetivos. Pero muere. Viene Wise. Ahí está Tekashi. Van a romper la torre. Mueve por Tekashi King. Pero viene ahí por ahí Edward. Volando por los aires. Avanzando en el terreno del juego. A ver si alcanza a limpiar. Wise. Va por su blue. Pepazo de Javier. Limpiando líneas. Viene Hadji. No quiere moverse Javier. Lo puede encampear. Lo sabe bien. Viene Luis. Estado May Venus. 24 segundos para que salga la siguiente tortuga. La tercera es del encuentro. Viene May Venus. Cuidado. Lo van a agarrar Luisito. Tuvo que meter la ulti. No. Todavía no utilizó la ulti May Venus. Cuidado. Van por Luis. Cariñito para Luis. Retorceo May Venus. 10 segundos para que salga la tortuga. Venedeta cortando líneas. Empieza a hacer su juego Eduard. 5 kills va. Mira Eduard viejo. 5-0-0. Es que yo no entiendo por qué le dejaron Venedeta. Debería haberlo piqueado Tekashi Venedeta hermano. Viene King. Cuidado. Con gusta la gusta. Prefirieron llevar a glue. Viene King. Va por el Ojev. Cariñito. Viene Hadji. Lo están pateando. Metió el purificar. Sale volando por los aires. Cuidado con Luisito. Viene el pepazo de la Vitrix. Ya está Wise. A ver Tekashi. Viene Wise. Eduard Tortuguita. Tekashi King. Las dos primeras fueron para el RRQ. A ver. Viene Wise. Viene Tekashi. Lo quiere montar a Oma y Venus. Viene el King. Metió la ulti. Lo van a montar a Oma y Venus. La tortuga esta vez se la llevó a Kai. Esta vez se la llevó a Kai. La tercera del encuentro. La tercera fue para el equipo de Blacklist. Una para Blacklist. Dos fueron para el RRQ. Van por Tekashi. Terminan muriendo Tekashi. Lo montó Oma y Venus. Viejo. Se puede ir diciendo que montó Oma y Venus. Viene el King. Cuidado con Wise. Retocede Eduard. Ahí está el Eritel. Arriba va Ojev. Va a romper torre. Ya se afianzó este Blacklist. Salió con todo Blacklist. Está firme. Está duro. Ahí está Oma y Venus. Cuidado con el Luisito. Va a parpadear. Sale corriendo. Viene Luis. Cuidado. Lo van a agarrar. Lo reventaron a Luis, hermano. Pero lo reventaron a Luis, loco. Viene el King. Cuidado con Oma y Venus. Se metió King. A ver si aparece Seigen. Cariñito para King. Pe paso de parte de Javier. Viene el Akai por la línea media. Tratando de romper mid. Viene Oma y Venus. Van a apoyar un poquito. El básico de Oma y Venus. El básico mejorado de ese. Este es la ulti que le mete el Akai. Lo están silenciando. Lo revientan al glu, hermano. Aguantó hasta Torre. Loco ese Akai. Mete la ulti. Oma y Venus. Se llevaron al glu. Qué silenciada que le puso. ¿Por qué no sacaste Benedetta Tekashi? ¿Por qué no sacaste Benedetta Tekashi? Si eres un dios con Benedetta, hermano. Viene el Eduard. Cuidado con gusto. Le gusta. Lo está pateando a Luis. Se burla Eduard, viejo. Que va cinco kills. Una asistencia. Retorce del Eduard. Ahí está Eduardito. Viene la Vitex arriba. Ocho, cinco. Ocho, cincuenta. Vamos a llegar al minuto nueve. Veintiséis a veintidós. Cinco. Casa arriba el equipo de la lista negra de Filipinas. Que de cumplir esto, va a estar jugando con el RRQ Hoshi. Arakiu Hoshi está esperando al ganador de esta partida. Viene King. Cuidado y movilizado. Si gana Blackley, se está llevando el triunfo. Viene Wise. Cuidado con Luis. Y ojo que Malvinas, de pasar, se va a jugar contra el Eroko Akira, ¿no? Viene King. Cuidado. Viene Wise. Mañana cuatro encuentros a muerte. Mañana cuatro víctimas. Juega el S11. Juega Malvinas. Juega Movacen. Mañana se van equipos. Mañana cuatro equipos dejan el torneo en VO3. Van a ser muertes súbitas. Así que el equipo de S11 Argentina puede ser el primer eliminado del torneo mañana. La primera partida juega S11 Argentina versus el campeón de la MPL de Singapur. Viene King. Cuidado con Wise. Lo quieren agarrar a King. Entonces viene Hathi. Lo tienen a King. Lo van a reventar. Lord para el equipo de Blacklist. Muy superior. Ahora sí salió con todo. Firme. Alineación completa. Falso. No salió tan débil como la segunda, la tercera partida. Sacó durabilidad. Tienen a Suakai. Estes. Está la farsa. Vamos a ver qué pasa. Está la Benita. La agarraron a Benita. Edward. Trató de salir. Eduardo. No pudo. Pero la agarraron a Gustala Agusta. Gustala Agusta. Está complicado. Viene Oba y Venus. Los va a reventizar, hermano. No, Lodoma y Venus, hermano. Lodoma y Venus, viejo. Y no se murió. Gustala Agusta. Viejo milagroso. Salvada de Gustala Agusta. Viene Weiss. ¿Quién está muerto? Te casi se le monta. ¿Cómo se salvó, viejo? Gustala Agusta, hermano. ¿Cómo se salvó Gustala Agusta? No lo entiendo. Viene Oba y Venus. Un milagro acaba de pasar con Gustala Agusta. Le está permitiendo seguir con vida a este equipo brasilero. Viene aquí un pepazo de Javier que ya está pegando también. Dos. Aguantemos un poquito más, RRQ. Un poquito más, RRQ, viejo. Tenemos un Javierito de Leite. Vamos a ver qué pasa. Son tres papeles en mid. Vamos a ver. Vamos, 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 Javierito. Viene My Venus. Cuidado con Gustala Agusta. Limpiado la línea media. Vamos, My Venus. Se posiciona. Aguja divina para Hadhi. Ahí está Eduardo. 4-0-2 para Ojeb. Que ahora sí está mostrando por qué Vítrix fue su pick favorito en el Mundial M3. 87% de efectividad en la M3 tenía su Vítrix. Viene Hadhi. Cuidado. Mete la ulti. Directo a Seike. Se llevaron al Javier. Ya está. Se llevaron al Javier y ya está esto. Ya está, papá. Vienen por Oma y Ven. Lo van a tratar de lipear. A ver, los niños vienen por abajo. Viene, viene esta. Se empieza a juntar el equipo de Filipinas. Van por abajo. Eduardo va a romper línea. Se lo llevaron a Luisito. Se lo llevaron a Luisito. Vienen por abajo. Vengan por abajo. Les dicen, muchachos. Ahí está el Eduardo. Va Weiss. Ay, Seigen, hermano. Viene Weiss. Qué ulti que metió farsa. Directo a Seigen, a la humanidad. Viene Weiss. Ahí está King. Quedó solito. Viene Eduardo. Va, Gustaragusta. Apareció el King que estaba haciendo Blue, este boludo. Viene la farsa otra vez. Se lo llevó a Seigen. No, por favor. Por favor. Lo de Hadhi. Focuseando a Seigen. Impresionante. Directamente farsa lo atacó. Viene Gustaragusta. Que metió el sprint. Sale corriendo, cariñito. ¿Pero por qué volviste, Gustaragusta? ¿Pero por qué volviste, Gustaragusta? No lo pueden atrapar, Augusta. Se marea. Ya está muerto. Ese copa ya está muerto. Y querían que pongamos zamba a estos perros. Viene Gustaragusta. Trata de aguantar. Se va a morir. Los llevó a pasear un poquito. Lo único que hizo es sobrevivir unos segundos más. Yo me hubiese muerto más rápido. O sea, te soy sincero. El Lord va a salir ahorita. Yo hubiese preferido que me maten ya. Porque mientras más rápido vuelva, mejor. O sea, al pedo lo sacó a pasear, ¿no? Vieron que va por el Lord el equipo de Weiss. 12 minutos. Ahí está la Kai. No hay cómo lo aguante el RQ. Se viene un Lord mejorado. Muy superior el Blacklist. Domilador. Como la primera partida salieron con todo. 10 casas arriba. 10.000 de oro Blacklist en 13 minutos de juego. Esto, esto. Tiene dueño. Se llama Blacklist. Es de Filipinas. Es el campeón del mundo. Vigente campeón del mundo. Viene a defender su título hasta M4. Es el primer campeón del mundo que viene a defender su título. El primer campeón fue Evos y nunca más volvió a los mundiales. El segundo campeón fue Brents y Sports y no volvió a los mundiales. Y el tercer campeón fue Blacklist que ahora viene a defender su título. Viene aquí. Cuidado con Omar y ver. Nos están agarrando. Retrocede Tekashi. Lo quieren agarrar. Tekashi, ¿qué mete la ulti? Son cinco ahí juntos. Coladitos. Están todos. Va Tekashi. Trata de aguantar. Lo van a reventar. Lo reventaron. Oje, viejo. Se montó bien Tekashi. Aguanta. Viene Luchito. ¿Quién se murió? Gustala. Agusta. Se murió, viejo. Ya, ya está. Ya está. Pero viene Tekashi y sigue con vida. Sigue peleando, viejo. No quiere resignarse. Tekashi. Va por la farsa. No afloja. Sigue Tekashi. Metió el puri para que no lo jalen. Tekashi quedó solo. No le pudo hacer el combo. Y ya están en el nexo. Eduardo. Eduardo. Eduardito. Eduardo. Eduardo. Eduardito. Tekashi. Lo que aguantó Tekashi, hermano. Viene Eduardo. Eduardo. Eduardito. Viene el pobre maguito. ¡Victoria del equipo de Oh My Venus y compañía! Blacklist International metiendo un 3 a 1. ¡Paliza! Partida de culo. 3 a 1. El Blacklist International dándole una victoria a este equipo.